¡Familia, buenos días! ¡26, señor! ¡Es lo que te iba a decir ya, 26 de febrero! ¿Cómo estamos, Giselle Bravo? ¡Al puro millonzón, señor! ¿Cómo estamos, Chinel Conde? ¡Presente! ¿Por qué me dice Chinel Conde? ¿Sabe que ahora la gente, todo el mundo cuando me escribe? ¡Chinel! ¡Chinel! ¿Ya todos me dicen Chinel? ¡Chinel Conde! Yo no sé, ¿para qué te puse Chinel Conde? ¡Neta, todos cuando me escriben! ¡Chinel! ¡Chinuki! ¡Chinel! ¡Chinasqui! ¡Chinasqui! ¿Chinaco? ¡Chinaco! ¡No, no, no! ¡Chinaco! ¡No, no, déjame, Chinel! ¿Cómo estamos, Ferrari? Good morning, bien, señor! ¡Oh, you look, why you look so pretty today! ¡Ah, porque va a pocar, viejo! ¡No, so pretty red! ¡Dilo! ¡No, so pretty red! ¡No, you don't let me finish this! ¡No, so pretty red! ¡I'm a todo gozón! ¡So pretty red! Este, oiga, familias, ahí no ha llegado, pero en un ratito llega, a ver, ojalá llegue tú, porque ando, traigo ahí la presión alta. Ya sé. De hecho, vamos a hablar de eso con el doctor Ilan Chapiro, en cuanto se conecte, me dicen, por favor. De hecho, ya está conectado, señor, claro. Bueno, hoy tenemos un gran programa, señores, y damos la bienvenida, para empezar de bien a bien, con el doctor Ilan Chapiro, que vamos a hablar de la alta presión. Doctor, doctor, me duele aquí, ahí, ahí, doctor, ahí, ahí. Doctor. ¿Cómo estamos, doctor? Doctor Donchetto, muchas gracias por la canción y el baile que realmente me imagino que está haciendo. Hay un baile sin que ir, perrón. Pues sí, la verdad, ahorita, la presión arterial es algo que mucha gente piensa que se siente. Mucha gente siente que, pues, cuando le duele la cabeza, ya está ahí la presión, pero déjame platicarle a toda la audiencia, que es uno de las situaciones, y lo llamamos como el asesino silencioso, porque tenemos muchos años, años, de que la presión va haciendo y se va subiendo, y va alterando nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros riñones, y es ahí a donde se hace el daño. Entonces, ya cuando realmente la tenemos y estamos sintiendo eso, ya lleva muchos años que pudimos haber hecho algo para realmente pararla. Sí, doctor. La verdad que es, es una, le dicen el asesino, pues, silencioso, ¿verdad, doctor? Mucha parte, gran parte de la alta presión es un poco asintomática, ¿no, doctor? Completamente. No se siente cuando está subiéndose la presión. Y ya cuando la tenemos, tenemos síntomas, un infarto de corazón, un derrame cerebral, que los riñones dejan de funcionar. Quiere decir que ya perdimos la oportunidad de, ahora sí, de pararla, hay que tratarla y hay que mejorarla, pero lleva ya muchos años con eso. Y desgraciadamente, la parte de los problemas de peso, el estrés, el fumar, el no hacer ejercicio, todo esto conlleva que nosotros tengamos más posibilidades de tener estas complicaciones por la presión arterial. Oiga, doctor, ¿cuáles son los factores que hacen que uno tenga alta presión? Bueno, parte de las cosas es mucho cómo estamos viviendo, cómo nos estamos moviendo y qué estamos comiendo. La sal y sobre todo la comida ultraprocesada y los refrescos son muy mala combinación porque nos suben justamente la presión. Al momento de que nosotros tenemos más sal en el cuerpo y estamos comiendo todas esas cosas saladas, fritas, no nos ayuda en nada. Al momento que tenemos exceso de peso, también aumenta mucho la posibilidad de que tengamos problemas. Al momento de tener más peso, pues ahora sí, nuestro corazón tiene que funcionar mucho más y la presión arterial sube. Y lógicamente, si estamos todo el día sin movernos, si no estamos haciendo ejercicio, eso no ayuda para luchar contra la presión arterial. No, no ayuda, ¿verdad, doctor? Señor, oiga, ¿y cuáles son, por ejemplo, comidas que hacen muy mala la presión arterial? Algo que iba a decir, ¿cuáles son las comidas que dice que son, qué, muy, cómo dijo, prefabricadas? Sí, más y eso, pues. Ultraprocesadas. ¿Qué es eso? Cuando vamos a las comidas rápidas y que nos dan la hamburguesota enorme, refresco enorme, las papitas enormes, todo eso lleva sal. Y la comida ultraprocesada tiene mucha sal para aumentar el sabor de lo que estamos comiendo. Entonces, al momento que hacemos eso, lógicamente estamos aumentando la sal. De hecho, en Estados Unidos comemos en promedio el doble de la sal que se necesita al día. Iri, doctor, quiero hacer una pausa allí. Y no es una mala publicidad, ¿eh? No es una mala publicidad. El de otro día íbamos afuera y Briancito, a él, vieras cómo le gusta ir al Chili's. Y yo le decía, no, vamos a otro lado. Es que, ¿por qué no les gusta el Chili's? Le dije, es que está bien salado. Entonces, mi hijo, mi nieto, que tiene 17 años, él no distingue lo salado y lo dulce. O sea, como que los morros tienen un paladar diferente. Pero yo voy al Chili's y es un lugar bien salado. Saladísimo el güey. Entonces, la sal es la que nos friega, ¿verdad, doctor? La sal, el peso y la pérdida de ejercicio. Porque al momento que, don Cheto, nos sentamos en estos restaurantes de entrada, la comida está mucho más grande. O sea, generalmente, las porciones podrían ser dos comidas completas. ¿Y qué pasa? Pues lo tenemos ahí enfrente. Nuestro cerebro dice, acabatelo. Y nos los acabamos en dos patadas. Y con eso ya tenemos el doble de colesterol, el doble del azúcar. Y, lógicamente, esa sal que no necesitamos. Oh, hay que hablarlo por lo claro, Ale, como quiera que sea. Oiga, doctor, entonces, la sal, obviamente, comidas en exceso, pues, obviamente, tienen más sal, ¿no? Y ya sabemos cuáles son las cosas muy saladas. Correcto. Y luego, muchas veces estamos con esa tentación de agregarle más salsita. Y luego, en los restaurantes le ponemos más sal a la comida. Porque la sal sí sirve para aumentar el sabor. Y esa cosa que nos gusta mucho de la comida. Pero traten de evitarlo. Porque de esa manera se están hablando muchos problemas. Eviten definitivamente el tabaco, la nicotina, todo eso. Y también los nuevos vapeadores, también esos también hacen daño. Todas esas cosas. Y muy importante, don Cheto, tenemos que platicar con nuestro médico para ver cuál es nuestra presión arterial. No le tengas miedo a esto. Porque entre antes lo agarremos, entre antes nosotros podamos controlarlo. Porque generalmente, bajando de peso, podemos ayudar a esto. El hecho de poder mejorar también nuestra dieta y movernos, generalmente eso ayuda a la gran mayoría de las personas. Oiga, doctor Elan Chapir, pues, a tener en cuenta todas estas cosas. ¿Cuándo es necesario el medicamento ya para la presión arterial, doctor? Tenemos ciertos reglamentos, dependiendo de la edad, si tenemos otros problemas crónicos como la diabetes y otros problemas del corazón, para ver qué tan agresivo. Pero generalmente la presión normal debe ser 120-80. Esa es la presión normal que tenemos que tener. Si la tenemos un poquito más arriba de eso, es cuando ya tenemos que poner atención. Y definitivamente arriba de 140-90, tenemos que ya tener un medicamento y un plan, porque sabemos que si lo dejamos corriendo, nuestras arterias se vuelven mucho más duras y nuestro cerebro puede empezar a tener problemas, nuestro corazón, riñones y hasta nuestros ojos. Por eso hay que atenderlo esto lo antes posible. Lo antes posible. Tengo una pregunta, doctor. Adelante, Chino. Por ejemplo, hablamos de que no comas comida ultraprocesada, que bla, bla, bla. Pero al final del día me la voy a tragar y la comía también. Digo, en ese caso, si yo como papita, si yo como mal, ¿hay algo que puedo hacer después de eso o no? Como para decir, bueno, pues ya la regué, ahora deja algo para tratar de que no me dé tan duro si es que me da la presión. Sí hay cosas que podemos hacer. La primera es asegurarnos que estemos tomando pura agua. Eso nos va a ayudar mínimo para que no agreguemos azúcar o otras cosas, otras bebidas que tengan eso. Por ejemplo, las bebidas energizantes que contienen cafeína y esas cosas también son pésimas. La segunda es, si ya comiste eso, mínimo achate una caminadita, una media hora de caminada, un partido de fútbol. Todo eso va a ayudar. No, no es la solución completa porque ya pecamos, pero mínimo vas a estar en el mejor camino que en lugar de nada más haber comido y sentado en un sillón. ¿De cómo andabas? Oiga, doctor, por ejemplo, yo hace rato quemé al chile, después no fue quemón era, pero por ejemplo, el pan de exprés del que yo tanto hablo, también es un alto contenido de sodio, el pan de exprés. Sí, no, no, y digo, y es porque lo hacen de esa manera, porque el cuerpo, al momento de comerlo, o sea, uno se siente satisfecho y tiene mucho más sabor, pero si lo hacemos de diario y es parte de nuestra rutina, hay que quitar eso porque la verdad, nada más nos estamos causando muchos problemas. Y si ya estamos ahí, muchas veces pedir que le pongan un poquito menos de salsa, no agregarle soya. Hay otras cositas más que también podemos controlar nosotros, aunque estemos ahí. No pedir doble porción. Ey, ey, ey. De mí no van a hablar. No, se vale quemar o hay algo que usted recomiende de todas, digas, yo te digo que ahí no. Si hay chance como así de decir. Como que de un lugar donde... Un lugar donde, ¿sabes qué? Yo creo que no vamos a poner al doctor en este vitamin, pero ya te dije yo dos. Sí, de tiro, el panda. Sí, el panda. Sí, no, la regla en general es que podemos ir a comer en cualquier lado, pero podemos hacer cambios muy importantes. Te voy a poner el ejemplo de un lugar donde podemos ir a comer comida rápida, si ya tocó y nos echamos una hamburguesa. Pues muchas veces te dan la opción que en lugar de poner las papas fritas, que te den fruta o agarrar y agregar una ensalada o esa misma hamburguesa, partirla en dos y quedarte un pedacito para una comida más. Entonces, sí hay. Y lógicamente, otra vez, no refresco, porque todo eso nos va a ayudar muchísimo a disminuir el riesgo que tenemos. Y el chiste aquí es que, digo, vamos a pecar algunos días y se vale, pero el chiste es no pecar todos los días porque no es fiesta. Sí, es cierto. Bueno, pues ya aprendí. Thank you very much, doctor. Ya bien regañado se da. Oiga, doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ilan Chapiro. Le mandamos un abrazo grande. Igualmente, don Cheto. Y como siempre, un gusto completo estar aquí. Gustazo también para nosotros. Recuérdenos, sus redes sociales, su canal de YouTube, donde podemos ver, pues ahora sí que muchos consejos, muchas cosas a tomar en cuenta para nuestra salud. Un gusto completo y aquí estoy completamente para servirles. ¿Pero cuáles son sus redes? Es arroba de región bajo chats, arroba de región bajo chats. En Instagram, Twitter, TikTok. Ahí estoy completamente para ustedes. Manten, por favor, sus preguntas que me fascina y que me las pongan. Está emocionado porque está esperando la canción de la Ferrala. Señores y cuáles son, nos vamos. Con mucho cariño, porque el público lo pidió. ¿Cómo vamos en los charts? Y hasta el Dr. Papi se emocionó. Perdón, Giselle. ¿En los charts cómo vamos? Señores, el día de hoy vamos a cantar. Y estamos contentos de anunciar esto, doctor, por primera vez. ¿No estuvimos nominados a premios lo nuestro? Estamos en los primeros lugares. La canción Dr. Papi está en primer lugar en Malta, en Chipre, Andorra, Bielorrusia, Lituania, Moldova, Kosovo, Kazakastán, las Islas Faró, Estonia, Azerbaiyán, Bután, Laos, Macao, Mongolia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Timor Oriental, Somalia, Chad. Hay otros países más. Con ustedes. ¡No la pelas peso pluma! Esto que dice... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Doctor Papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! Me duele allí también, allí. ¡Ay, doctor! ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Me trauma! ¡Apelas, Javi! ¡Nunca más va a volver a cantar la canción aquí! ¡Qué vergüenza me da! ¡Gracias, doctora! ¡Ay, ay, ay! Y seguimos escuchando a Don Cheto. Nada que ver tu fondo, Ferrari. Nada, absolutamente, y que ver tu fondo, misterio. Lo que pasa es que para Ferrari, para Ferrari el déjà vu es un misterio. Ah, bueno. Es una cosa paranormal. Es una cosa que she doesn't know. Señor, 45, después de la hora, todos hemos tenido así como un momento donde dicen esto, como que yo lo viví, yo antes ya lo viví, y yo lo viví. Esto se le llama, divina de una palabra francesa que se llama déjà vu. La palabra déjà vu significa ya visto o ya vivido en francés, señor, y resume justamente un fenómeno peculiar que ocurre en la memoria, que muchos lo relacionan con algo que ya recordaron, ya recuerdan. Tan recurrente es que las investigaciones aseguran que el 97% de las personas por lo menos tuvo algún déjà vu en su vida, pero el 67% lo viven de manera regular, por lo menos una vez a la semana, que digan, esto ya lo viví. ¿Sabes qué? Yo soy muy déjà vucero. A ver, pero es que no es déjà vucero, señor. De déjà vucero, una persona que tiene muchos déjà vu, si dices, sé déjà vucero. O sea, usted dice como que esto ya lo viví. No, pero siempre y casi pasa muchas veces a la semana. Definiciones técnicas hay muchas, señor, pero una de las más aceptadas es la que propuso el doctor Bernard Nepp en 1983, que dice que es una impresión subjetiva para decir que algo con lo que estamos viviendo en este momento estamos tan familiarizados que ya lo vivimos, pero solamente es la sensación de familiaridad lo que nos está dando esta sensación de pensamiento. Pero hay otros expertos que dicen que solamente una parte del cerebro identifica antes que el resto de tu cerebro y de tu cuerpo el lugar. Y como fue tan inmediato, tú piensas que ya habías estado ahí, que ya habías vivido eso, que ya habías visto a esa persona o que ya habías platicado esa situación, porque la mitad de tu cerebro lo relacionó o lo ubicó antes que el resto de tu cuerpo. ¿Tiene sentido? Sí, 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 pero también estaba yo, verdad, acá en mi ignorancia, pero es que también hacemos muchas cosas que son parecidas, o sea, por ejemplo, a veces uno dice y va manejando y, por ejemplo, ahorita en la mañana, 6.47 de la mañana, va manejando ahorita unas personas por acá, por las autopistas y calles de la ciudad, entonces tú ves que es lunes y que el cielo está de cierto color y vas pasando por un lugar y tú dices, ay, como que esto ya lo viví yo. Pues sí, no, no la has vivido, edad, pero sí has vivido de seguro un lunes con ese mismo cielo a la misma hora más o menos. Entonces son recuerdos que la mente va como de alguna manera, la mente activa va desechando. Estoy pensando en voz alta, yo no sé nada. La mente activa va desechando porque son cosas que no tienen importancia. Lo importante es lo que de verdad está enfrente de ti, tu día a día, el tener cuidado al manejar, el llegar al lugar donde vas, a tu destino y hacer las actividades que ya están planeadas durante el día. Entonces esas situaciones de, ay, estaba la tienda y de repente di vuelta así y como que tuve un déjà vu, como que yo ya había andado allí. Pues cuántas veces has ido a esa tienda. Pero obviamente también expertos de lo paranormal, por eso la musiquita de Ferrari no tiene, ahora sí que no está fuera de lugar, dicen que qué pasa cuando llegas a un lugar, por ejemplo, a Japón y nunca habías estado ahí, en una ciudad de Kioto. No de Tokio, que es muy famoso, sino de Kioto, que nunca habías visto esa imagen ni en internet ni en otros lados. Y de repente te paras en un lugar, volteas alrededor, haces un 360 de tu cuerpo y tú dices, yo aquí he estado. Ah, sí, ya está más dificilón. Porque ahí es donde dicen los expertos que podría tratarse de un recuerdo de otras vidas. Amo a Terrelló. O sea, sí, por supuesto. Entonces hablan de que es error de reconocimiento, atención dividida o conexión neuronal. Es una mezcla absolutamente de todo. Pero la mayoría de los déjà vus se trata justamente de un glitch, de una falla neuronal en donde la mitad del cerebro ve las cosas y las identifica antes que el resto del cuerpo. Pero cuando se trata de una situación que ya sentimos que ya estuvimos en un lugar que jamás habíamos estado, es seguramente porque es un recuerdo más que un déjà vu, señor. Eso es increíble. Yo prefiero creer que es un glitch en el cerebro de que... ¿Cerebro? Cerebro, sí. De que es que ya viví otra vida y esas jaladas. ¿Usted cree? Sí, güey, es cuando alguien vivía otras vidas. ¿Usted cree que su memoria fragmentada es lo que debe de...? Es que así le llaman memoria fragmentada. Me siento que estoy como que en una clase de... No, pon atención, tú lo querés de ser. No, yo no quiero pensar que ya que tuve otras vidas. Yo así. De seguro también fui un fracaso, güey, allá y me dará mucha tristeza. Ah. Bueno, es que soy... Que vaya de fracaso, fracaso. Señor, es que eso dicen los expertos. La única razón por la que seguimos reencarnando es porque no lo hicimos bien en la vida anterior. Porque lo vamos a hacer bien. Bueno, hay gente que entiende el sentido y que ya no vuelve. Pero, pues, ¿por qué mejor quien sea que nos regrese otra vez a la vida? No, nos dice, mira, la regates allí, ya no la regates ahí. Ahí va otra vez. Todos los errores que vivimos, si no aprendimos, el universo, Dios o lo que usted crea, no lo repite. No. Sí es verdad. ¿Usted qué cree que fue en su otra vida? O sea, si tuviera que hacer como un... No, no. Yo, yo, ¿qué fue en otra vida? Chamán. ¿Neta? Chamán, me convertí en un animal, así. Ay. Así, o sea, chamán. O sea, era... Se transformaba, pues. Era transformante. Era, vivía así, vivía así, arrumbaba ahí en un bosque. Y a la gente no iba a ver ahí aquello. Nahual. Era Nahual. Ah, sí, hacía cánticos y de la naturaleza y todo así, Jali. Siento y yo, ¿quién sabe? ¿Tú otra vida qué juitis? Uy, jole. Pues yo creo que también debemos haber sido compañeros ahí. No, me vale. Hasta el otro día estábamos latas. Sí, seguramente por eso me tienen esta, porque nos reconocimos del chamanismo. Oh, qué perras, qué perras son mis. Yo cuando llegué, yo dije, como que este viejito, yo ya me lo comí. ¡Ay, no manches! ¡No manches! Como que este viejito, yo ya... Sí, ya pasó por las armas. Yo ya me lo comí. ¿Saben qué? Yo no voy a hacer una canción porque yo no voy a estar aguantando estas faltas de respeto. Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. ¡Bienvenidos a Notichet! ¡Sí, señores! ¡Buenos días! Tenga todos ustedes donde quiera que se encuentre en este 26 de febrero. ¡Bienvenidos, señores! ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me acompaña Giselle Bravo. Muy guapa hoy. No, no. Con unos jeans. Estoy como... Guapa siempre, no hoy. Una mujer que se ve guapa, wherever, está guapa producida. Ah, gracias. Entonces, fíjate nomás. Qué lindo. Ya, si tú te ves guapa así, wherever, como dices tú, es que sí estás guapa de verdad. Y nomás estás guapa cuando estás producida. O sea, tú solamente y traes la respuesta. Es como yo, estoy guapo wherever. ¡Asomando guaperras! Y producido, compa, yo me pongo un traje y parezco el mono del Monopoly. ¡Ah! Eso sí, me creo. Capitán Sanders. Me acompaña Giselle Bravo. Presente. A mí me acompaña. Con un saquito de lana que parece viejito de geriátrico. ¡Ay, García Solís! ¡Ay, señor, mi chamara está padrísimo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Va a su viejito ahí! ¡Qué señor, ya! Es la nueva temporada de Sara que acaba de salir. ¡Ah! Sí, de la señora Sara que está en un geriátrico que la metieron ahí sus hijos. Mira, hermana, mira. Doña Sara ahí. ¡Don Beto, don Beto! Doña Sara. Es de Sara y la acabo de comprar en Madrid. ¡Pero! ¡Oh! ¡Está loco! ¡A ver más! ¡A ver más! ¡A ver más! ¡A ver más! Lama, bien como el surrón que trae Bacier, que encima haga de cuenta, Sina, pero Verde Lama es güey. Pero usted no sabe de moda. También me acompaña con la cara de enojao y los sentimientos de enojao también. El chino al aire, todo pegadito de la lengua. ¡Anda aguitado! ¿Por qué? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. No, ni queremos saberlo. No, ni queremos saberlo. Jugamos fútbol, el equipo de la que... ¿Qué tal cayó? ¿Cayeron bueneros o cayeron maletones? De los dos. De los dos. Pero se dijo explícitamente que no queríamos maletas. No, pues llegaron maletas. ¿Para qué dijimos? A ver, ¿para qué se ponen exigentes? Tampoco era un torneo ahí de... No, ni queremos maletas, usted ni fue. Por eso, porque no queríamos maletas, por eso no fui, porque tengo vergüenza. De director técnico, que no sé qué iba a ir. No pude ir, era bien temprano, ¿y luego? No, su director técnico nos falló, su auxiliar, Tito Padilla. Tito Padilla, no, sí, me mandó la foto, dije, y les dije que dijeran que... Que les dije claramente que no queríamos maletas. Ahí se ve puro chundón. Un chundón. Dije yo. Íbamos ganando 3-1 y nos dieron vuelta. Sí, ¿por culpa de quién? De todos. Ah, bueno, entonces está bien. Ni modo. Bueno, señores, me acompaña en los controles la chica Ferrari. Hoy anda pico caído. Anda triste, mi hija. Anda triste. ¿Por qué no está el maica? No se sabe si está cruda o desvelada, o le hace falta maica aquí a su edad. Sí, sí le hace falta maica. O las todas, las cosas juntas. Todas. ¿Andó allá para tu barrio ayer, Ferrari? ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿En Lendownie o en dónde? ¿En Lendownie? Trump se dejó ver allí, se dio de mucho que hablar. Los inmigrantes se están matando a Estados Unidos, dijo Donald Trump. También. Ándale, para los que quieren votar por él, ándeles. Estados Unidos, vuelva a la luna después de 50 años. Les tengo todos los detalles. Hay críticas, ¿eh? Pero ahorita te digo las críticas que hay. También. Señores, según el obispo, el sacerdote Filiberto Velásquez, dice que hay tregua en la Sierra de Guerrero, hay en tierra caliente entre los grupos que se andan matando. ¿Quién sabe si será cierto? También. En México, políticos, tienen miedo. Les están filtrando su información en las redes sociales, su número de teléfono. Pero nomás, fue pues en venganza. Pues, pues, de todos modos. Como quiera que sea. Sientan presión. También. Los deportes con la señora Gapito Padilla, el Real Madrid. Preparo otra surprise. Surprise. Surprise, también. Ganaron las chivas rayadas del Guadalajara. El Gabachito ya está dando de qué hablar. También. Todo lo relacionado a la jornada del fútbol mexicano. Señor, ya no se dice tan bien, porque es el... O sea, nada más es una vez lo deportes y ya luego el tiririririrí. Ok, también. Los espectáculos. Se lanza Peta Internacional contra Bad Bunny por usar caballos en su show. La novia de Cristian Castro conoció a su suegra, Verónica. Y mejor tronó con el hijo. Muere la mamá de Daniel Bisoño mientras dicen que mejora la salud del conductor. Le tengo los detalles. Entonces, comenzamos. Esto. 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 Esto es Noticias. Buenos días, señor. Oye, a ver, espérate, 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 espérate. Está P-Rider. Sí. Está P-Dry. Sí. Está P-Dry. Está P-Dry. ¿Qué es está P-Dry? Párate en seco. Está P-Dry. Oye o no. La mamá de Daniel Bisoño murió mientras él estaba en... O sea que no sabe. En coma no sabe. Daniel Bisoño está en coma inducido desde el fin de semana. Él no sabe. ¿Por qué le hace como... Como entre Barney, señora. ¡Vamos! Probecito de Daniel Bisoño. Pobrecito, sí. Mira, tan mal que hablaba de la gente. No diga eso. Qué triste, qué triste. No, no, como que hablaba mal de la gente. Está mal que hablaba de la gente, mira. Bueno, vamos a empezar con la noticia, ¿vale? ¿Cuál quieren primero? ¿La de...? ¿Cuál quieren primero? ¿Quieren primero la de las sierras de Guerrero o la de Trump? La de Trump. La de Guerrero para cerrar con la de Trump. Yo quiero la de Trump. No, o sea, la noticia. Primero las damas chinas, el conde. Señores. ¿Para qué pregunta entonces? ¿Para qué pregunta? Bueno, votaron en Carolina del Sur y ganó Trump. Ya, como quiera que sea. Donald Trump, este... Pero de lo que dio... Lo que dio... ¿Cómo se llama? Lo que se hizo polémico fue lo que dijo Donald Trump. Acusó el sábado a los inmigrantes de estar matando a Estados Unidos. Y prometió de nuevo que sigan las elecciones de noviembre. Que pondrá fin a la invasión con una deportación masiva. Señores, será la deportación mas grande de la historia de nuestro país. Y no tenemos otra opción. No es nada agradable decirlo. Y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán, oh, es tan malo Donald Trump. No, 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 señores. Están matando a nuestra gente. Están matando a nuestro país. Están matando a nuestra gente. No tenemos otra opción. Así dijo en una convención que dio en Washington. La crisis migratoria, como ya sabemos todos, pues es uno de los temas centrales de la campaña para estos comicios que se van a disputar, donde probablemente Donald Trump, de 77 años de edad, y Biden, de 81, tan malo el pinto como el colorado, pues van a ser los que van a dar con la contienda. Tan malo el pinto como el colorado, decían en los ranchos. Pues sí, vale. No, ya, Donald Trump va a ser. Esto fue por lo que ocurrió en Nueva York, con los inmigrantes allí de Venezuela. Lo agarraron de excusa, ¿no? Sí, lo agarraron. Lo agarraron allí, a Valladolid, a California, allí. Bueno, este, lo dije, lo dije desde hace tiempo, el crimen inmigrante, así dijo, que según es un término que él acuñó, ¿verdad? Es mucho más mortal de lo que nadie pensaba. Se pelearán a puñetaz con la policía en medio de la calle. ¿Te acuerdas que te di que los venezolanos se agarraron a mandar con las placas? De ahí se agarró y ya anda vendiendo esta idea, como quiera que sea. Este crimen inmigrante va a ser más grave que los delitos violentos y los delitos tal como los conocíamos. Porque tenemos millones y millones de personas y provienen de prisiones y cárceles, cosa ahí que no es cierta, pero como quiera que sea. Este está diciendo como que todos los que andan aquí, los que están llegando, vienen de la cárcel. Son, pues, malillas y, pues, no es cierto. En fin, señores, dice Donald Trump que los inmigrantes están matando a Estados Unidos. Adelante, Giselle Bravo. Llegamos a la luna. Efectivamente, pues, señor, la misión Intuitive Machine se convirtió en la primera empresa privada en llegar a la luna y el primer regreso de Estados Unidos al satélite terrestre luego de medio siglo de hacerlo con Apolo. Debido a algunos problemas de comunicación con la nave, aún no hay imágenes sobre este viaje ni datos sobre el estado en que se encuentra este vehículo, pero dicen que este viaje nos va a preparar para la futura exploración humana de la luna. Este módulo, llamado NOVA-C, de unos 4 metros de altura, transporta experimentos científicos de la NASA y había despegado desde el estado de Florida la semana pasada. Mientras tanto el miércoles, esta nave había superado otra etapa que era muy importante para los de la NASA entrar a la órbita lunar y fue cuando se quedó durante un día para después aterrizar el jueves. Cabe mencionar que India y Japón lograron llegar recientemente gracias también a agencias espaciales nacionales convirtiéndose en el cuarto y quinto país en conseguirlo después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Pero ahora dicen que los estadounidenses que pretenden enviar astronautas a la luna va a ser a partir del 2026, ya que se llevaban más de 50 años, como les mencioné, sin llegar al satélite. No sé que usted había dicho que los estaban criticando, viejo, no sé por qué me había comentado eso. Porque las imágenes puestaban bien gachas. Entonces la raza dijo, no, a ver, ¿cómo es posible? De hecho, los de la conspiranoicos estaban diciendo, no, pues ya ven, nunca llegamos a la luna. Qué casualidad que las imágenes que nos presentaron cuando llegó a la luna hace 50 años estaban con una calidad super... Muchísimas veces superior a la de ahorita que parece que estás grabando con un celular que no tiene internet. Pero la cosa es de que debemos de collar... Que según esto, pues, no... No fue como que una tecnología de la NASA fue la que andaba allí. No fueron los de la NASA, pues, acá. Fue una compañía privada. Sí, fue una compañía privada. Que creo que con apoyo de la NASA, pero... Con apoyo de la NASA. Muchos dicen que el hombre no llegó a la luna, que fue un... Una película. Una película machín. Así es que en ese tiempo estaba, pues, la guerra, pues, de la guerra fría allí contra los rusos. A ver, la guerra espacial, pues, ¿no? Tenían ellos ahí una guerra espacial, ¿no? Pues dicen que en el 2026 están tratando de enviar al hombre a la luna. Pues, un poco allí se está reconociendo la chapuza, chavalada. Yo no soy conspiranoico, pero sí como que se está reconociendo la chapuza allí, ¿no? Oh, sí. Pues, sí, está muy raro. Porque después de 50 años llega el hombre a la luna y, no sé, y videíos bien feos. Ajá. Parece que los grabó allí, este... Carmela con un celular que trae allí patitos desde hace años. No, creo. Ahí se está reconociendo si la chapuza allí, gacho. Que los estaban perfectos. Oh, los otros hasta... El perro no está brinqui, brinqui, todo allí. ¿Usted sí le dieran la oportunidad y a la luna se iba o no? ¿A qué, güey? Siempre andan en la luna. Sí, sí, no. El viaje no, porque el viaje está muy feo. Sí, ¿verdad? Andar en la luna sí debe estar chido allí. ¿Se oirá algún ruido tú en el espacio? ¿Aaron, tector? ¿Tendrá sonido el espacio? Qué buena pregunta tú. No, habrá gravedad. ¿Gravedad? Quédate si no hay. O sea, mejor puedes pisar o no. No, no, pues hay una gravedad que no la has visto como la gravedad como es ahí en la luna. Allá tú brincas. Bueno, en esas imágenes... Bueno, en esa, pues, gravedad. No sabemos en verdad si existe gravedad. ¿Qué tal si no te puedes agarrar el piso y... Ay, te guacho, ya te vas para arriba como los globos. Como los globos, güey. Ay, el seto, ah. Bueno, pues ahí está. Llegamos a la luna y pues ahí se ven refeos los videos. Adelante, chinel, chinel, ¿cuándo yo voy yo? Va usted, señor. Adelante. Señores, según un sacerdote de nombre Filiberto Velázquez dice que ya hay tregua, que hay un acuerdo ya entre los tlacos y la familia michoacana por allá en las sierras de Guerrero, ahí entre Guerrero y Michoacán. Según esto, no es el primer acuerdo que llegan estos grupos que operan en Guerrero. Hace algunos días anunció uno que aparentemente llevó a calmar un poco las cosas en Chimpalcingo, pero luego no tanto porque luego ya hubo como 17 muertos. En fin, antes de que salga Macedonio comience a decir cosas, porque no hace nada, pero bien que está allí. Según esto, algunos personas de la iglesia han dicho que ya hay un, que metieron la mano y que hay un pacto allí para acordar una tregua entre estos grupos criminales estas negociaciones. El sacerdote Filiberto Velázquez aseguró que ya los tlacos y la familia michoacana negociaron una tregua en Guerrero después de una semana de terror o semanas de terror que se han vivido en esa entidad, sobre todo en la zona de la Sierra Guerrerense y en ciudades también como Chilpancingo y Taxco Guerrero que han tenido sus dosis de violencia cremenia. Como quiera que sea, se dice que las negociaciones para esta supuesta tregua llevan meses pero que al fin dieron un poco allí de fruto. Y ojalá sea cierto, porque pues si se está poniendo ahí gacha la cosa y pues los que están sufriendo es el pueblo que ni la debi ni la temi. Adelante Chinel Conde. Así es señor, pues vamos a hablar de los políticos en México que filtran sus números de teléfono en las redes sociales. Al regresar le cuento los detalles. ¡A lao, chino! Nos vamos con nuestro reportero estrella, periodista egresado de la UNAM aunque le duelas ahí. Correcto. La UNAM, señor, por favor. La UNAM, universidad nunca antes mencionada. Universidad nunca antes mencionada. Él fue la UNAM, la universidad nunca antes mencionada, el chino. Adelante, periodista. Seú, Seú, Pumas. Seú, Seú, Pumas. Que luego resultó pervertidazo el compa que se aventó la... Ah, eso no he visto. Pumas, Primero empezó el que hizo la porra de Seú, Seú, Pumas. De sacar nuestro aplazón que ya lo divorció la ruca y todo. Que es bien pervertidón de eso que ponen mujeres de, ay, necesito sexo y el aquí estoy, mija. Ay, chulada. Chulada. No cualquiera. Adelante. Seú, Seú, Pumas. Señores, vamos a hablar de casos de filtración de datos de, bueno, de varios políticos en México. Una de ellas, obviamente la candidata a la presidencia de México por la coalición opositora Xochitl Gálvez. Ay, la habló. Está bien. Bueno, ¿y qué? No, sí la hablaron. Bueno, no la informó el domingo que su número fue divulgado en las redes sociales y ella a través de Twitter, ahora conocida como X o X, dice que comenzó a recibir mensajes de odio. Sin embargo, dice que no va a cambiar su número de teléfono. Dice, no pasa nada. Dice, lo único que sí es que recibí muchas críticas. Muchos de ellos fue por mis kilos de más. También me criticaron mis dientes chuecos. Pero no se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y eso sí, con estos me quedo. El caso de la candidata de la coalición, obviamente Xochitl, dijo que no va a cambiar de número, pero hay otros afectados que en caliente cambiaron de número. Otro de los afectados fue el coordinador general de la comunicación social de la presidencia, que fue Jesús Ramírez. Mario Delgado, Citlaly Hernández, presidente y secretaria general. También, también el Gerardo Fernández Noroña, miembro del equipo de campaña de Sheinbaum. Lo que pasa es que como el presidente dio malamente el número de teléfono de una periodista. Es lo que están diciendo. Como en venganza, la oposición dijo, ah, sí, dieron hasta el teléfono del hijo de AMLO y todo. Es que precisamente eso iba, fue lo que como en la mañanera AMLO dio el número de la reportera del New York Times, pues dijo, ¿sabes qué? Pues ahí les va, ahora sacamos los de los políticos de México. Obviamente López Obrador rechazó que esta acción sea indebida y aseguró que está dispuesto a difundir nuevamente el teléfono de una periodista de si es necesario difundirlo. ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que son peleas ahí innecesarias, innecesarias, pero ahora sí que, no saben por qué lo hará Bali. Pero bueno, por eso empezaron a filtrar todos los... Todos. Sí. Pero bueno. Yo quise dar el mío balnear y me habló. Perdón, ¿usted quién es? De todas maneras no contesta el teléfono usted. Ah, sí, la neta sí. No contesto. Ni porque bueno a su casa llevarle carne o algo, contesta. Sí, es que yo siempre pongo la luna. Sí, pues. Yo cuando salgo de aquí, automáticamente la luna de mi teléfono se prende. La tengo yo 11 de la mañana a 5 de la mañana la luna. Pero puede poner a sus favoritos, yo así lo tengo. Yo tengo la lunita todo el tiempo. Pero yo no estoy en tus favoritos. La verdad, la verdad. No. Ok. ¿Estoy en tus favoritos? Sí. ¿Ya? Sí. A verle si mentiroso la idea. Chécale. A ver mentiroso la idea. Vea usted quién son mis favoritos. No sabe ni cómo checarlo. Favourites. Ahí nomás estoy yo y tu esposo y tu mamá. Ay, tan chulo. Ay, pobre perra. Se lo dije. ¿Por qué eres tan chulo conmigo? Se lo dije. Te agradezco, pero yo no te voy a poner en mis favoritos porque tú sí me estás hablando. Exacto. ¿Y yo? Tú no estás en mis favoritos. ¿Por qué no me debería de poner ahí? No, yo no estoy. Mira, guacha mis favoritos. Mira. Mira mis favoritos. Mira. Chino. Yo no puedo. Oh my God. ¿Tú qué perra? Estás siendo mis favoritos allí, Chino. ¿Y no? ¿Por qué no contesta, güey? No, ahí déjelo, ahí déjelo, ahí déjelo. Te voy a dejar aquí porque tengo mis jalecillos ahí en la casa que creo que me descarguen. Es que tiene unos mandados que les dice que hagan. Regresamos con el señor Agapito Padilla. Señores, en los deportes. El Real Madrid prepara una segunda bomba allí. Acuerdo verbal con un lateral izquierdo. Eso y más al regresar. Pumas, perdieron con la chiva de Guadalajara jugó el chicharito bien poquillillo, pero jugó. Regresamos. No le gusta que le digan a Agapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes, Tito Padilla en Don Cheto al aire. Tu nombre es Agapito Padilla, pero de chico, dice, digan mi Tito, por favor, los deportes, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en Don Cheto. Feliz inicio de semana. Disculpe usted la voz afrónica todavía, es que estuvimos gritando mucho el pasado sábado, Don Cheto, en un partido amistoso que tuvimos por ahí con el chino, Don Cheto. Oye, Tito, ¿qué tal cuadro? ¿Qué tal jugadores? ¿Jueron los convocados? Aquí le va, aquí le va, Don Cheto. Estuvo bueno el material, ¿qué te faltó? ¿Qué posición? Aquí le va rápidamente para después, ¿qué reforzar? No, vamos a reforzar, mire, trajimos a un jugador, Julio César, que fue el portero, empezó bien, por ahí Miguel, Chino, Lalo y Hugo en la defensa, Leonardo, Juan, Jair, y Bruno en la media, y la sorpresa, el veloz, el grandísimo, el goleador, EJ, también de delantero, junto con Ramoncito, todo iba bien, Don Cheto, íbamos ganando tres goles por uno en medio tiempo, fuimos al descanso, tuvimos la mala decisión de sacar a Julio César de la portería y poner al chino y mi asistente, Melvin Brown, que también estuvo ahí, mi carnal, me dijo que fue mi peor error porque en nueve minutos nos metieron tres y perdimos cuatro peor. A ver si no a ti te empastaron, güeyón. Ah, pero para qué lo metí. Ya no me regañen porque Miguel me estuvo regañando peor. Melvin Brown dijo que fue el peor error, la peor decisión. Ni modo, Tito Padilla, pues es que yo creo que el error fue desde el técnico. Desde el técnico, que fue el error. Ah, no, pues qué bueno que se divirtieron, chavalada. fue chido. Gracias a la gente que la neta así fue, porque solamente sin ego no era posible. Oye, Tito, hablando de fútbol, ¿quieres empezar con los resultados de la Liga MX? Y vámonos rápidamente, Don Cheto, el pasado viernes Puebla cae en casa ante Querétaro, dos goles por cero, Necaxa y Pachuca empatan uno por uno, Monterrey no tuvo piedad tres por cero, a Bravos y a Juárez el mismo viernes y el sábado, León le gana uno por cero al San Luis, Tigres y Atlas empatan uno a uno, Águilas de la América gana el clásico joven uno por cero ante Cruz Azul con muchos, pero muchos goles anulados por el VAR y por el árbitro y pues Chivas, desde Guadalajara, Don Cheto, dijeron, no, 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 vamos a traer al Chicharito, va a entrar, aunque jugó ocho minutos, tres goles por uno, le ganaron Chivas a Pumas, por cierto, pues el chino le dolió mucho, se me hace, pero ni modo, ahí está Don Cheto jugando bien y jugando, borrando, digo, borrando a Pumas porque de repente Pumas quiso reaccionar cuando mete el gol, pero después, Pumas jugó mal, brother, yo vi el partido mal, Pumas ni parecía que estuviera en segundo o tercer lugar de la tabla, mal. Oye, pero el Pocho anda metiendo gol y se da muy bueno el Pocho, bueno el Pocho, la verdad Don Cheto, un partidazo del Pocho, por cierto, que cuando metió, festejó como Chicharito cuando metió su gol, pero muy bueno, la verdad, otro que le puso siempre como el Pollo, la verdad, el Pollo haciéndolo en grande, yendo por todo, atacando, cubriendo, o sea, la verdad, jugó bien Chivas, dice el chino que jugó mal Pumas y modo. sabes que Chivas tiene un buen equipo, la verdad, el Pollo, el Pocho, oye, el Cowell me gustó, digo, le falta experiencia, pero está bien el morro, está bien. Estuvo abriendo, en el primer tiempo lo estuvieron marcando hasta dos, después del segundo tiempo lo sueltan y fue el error de Pumas, mete el gol también ahí, y la verdad, el vaquero haciéndolo en grande, está jugando muy bien. Y el día domingo, es cierto, sí, Toluca le gana 2 por 0 a los Chircuntes de Tijuana y Santos 1 por 0 a los del Mazatlán. Primeros 8 después de 9 jornadas, cruza Zulan, que no queda así, cruza Azul, primer lugar de la tabla, segundo lugar Pachuca, tercer lugar Rayos de Monterrey, cuarto lugar Águilas de la América, quinto Diablo, sexto Pumas, séptimo Tigres, y en el octavo lugar Chivarra de Guadalajara, ¿qué le parece? Así está la tabla de posiciones, Tito Padilla, así estuvo la cosa, entonces, vamos a hablar de una bomba a puerta cerrada, porque dice que ya llegó un acuerdo verbal, Davis, el canadiense, lateral izquierdo, para integrar el Real Madrid, Tito Padilla. ¿Qué jugadorazo, Don Cheto, el canadiense, la verdad, ha hecho unos temporadones en el Bayern, pero ahora, la verdad, yo pienso que si lo tienen a él, fíjense nada más qué renovaciones, si tienen a él, ya, y si de verdad van a firmar al francés, está renovándose el Real Madrid, con vistas de unas 5, 6, 7, 8 años, tener un equipazo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, Don Cheto, lo están armando poco a poco, fíjense, defensa, delantera, tienen de la cantera que están viniendo, o sea, el español que la está rompiendo, la verdad, van a tener un muy buen conjunto, ya a largo plazo, bien por el Real Madrid, bien pensado, la verdad. Que por cierto, ganó muy a penitas con un gol de Luka Modri, que no se sabe si se va a quedar o no en la institución, Tito. Pues ya también creo que van a empezar a renovar la media cancha, pero Luka Modri, la verdad. No, de hecho, Luka ni está jugando últimamente, y fíjate, Luka Modri, ¿viene de la banca? ¿viene de la banca? Curiosamente, el que está usando mucho Ancelotti es a Toni Kroos, que vuelve a la selección alemana, Tito. Claro, Don Cheto, no, es un todoterreno. Es que ya se ha retirado de la selección, ¿eh? Sí, y va a volver. Ese es uno de los pocos, Don Cheto, que cuando agarra la pelota atrásito de la media luna de la área grande, casi, casi le canto gol. Tiene un golpeo de balón fino, exquisito, la verdad, Toni Kroos. Así le pegaba yo a la bola, ¿vale? ¿En serio, Don Cheto? Así de nomás que pues... Se fregó la rodilla. Desde que me salió hongo en las patas como que se me echó el corazón. Piense que es güey. De la cena yo agarraba la bola y caía aquí. Oiga, el que se levantó ya con su octavo título, la verdad, es el Liverpool, qué gol es de Van Dijk. Uno por cero, ganan en tiempos extra, le ganan al Chelsea y con esto se proclaman campeones, los del Liverpool como los de la Copa Carabajer. Buen, buen partido. Le ganaron al Chelsea que luego ahí como que la raza le quiso, criticó mucho a algunos jugadores y uno ya se andaba peleando hasta Lenzo Fernández. Es que el Chelsea gastó un dineral, güey, pues y nomás no, nomás no jalan. Nomás no jalan, pero no despega. Puro morro, bueno, qué pasó, Tito. No despega, no despega. Hoy no se lo pierda, denme los siete, hoy, hoy a las siete, 15, vamos a poner, siete y quince de la noche, partido de no perderse en la Copa Oro Femenil, Estados Unidos, México, señoras y señores, Estados Unidos, México, hoy siete y quince, buen partido, ojalá que empaten para que pase México, por favor. Al menos que empate para que pase México. Gracias a Gapito Padilla, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales, querido Tito? Tito Padilla, siete y cuatro, todos los que es el espacio, Tito Padilla, deportes en Facebook, Instagram, también en X, ya vamos a acostumbrar a decir X, porque nadie usa Twitter, así que ahí encontrarán bastante información deportiva. Yo me voy, me voy a ver, me voy a dejar para eso, quien digo, fuga, deportes, Tito Padilla. Thank you, Gapit, regresamos con Zahid García, a Solís. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores, y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al Aire. Señores, espectáculos, ¿por qué sueño cosas raras, verdad? Muy buenos días de toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre, ¿cómo está mi gordo, favorito, chiquito, ¿verdad? Sí, señor. Ando, 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 soñé con Drake. No, tú. Ustedes han soñado como sueños, ¿para qué perra? Soñé que Drake me regaló un iPad, Drake, el rapero, Drake. ¿Cuándo perra? ¿Me regaló un iPad? Que me regaló un iPad, me dijo, toma, y yo le dije, Drake, gracias porque tú se ayudas a la raza, compa, le dije. Ay, como si usted fuera raza. ¿Verdad, Dios? Gracias porque tú se ayudas a la raza, por eso te va bien y el vato me regaló un iPad nuevo. Ay, no. ¿A cambio de qué? No, y es que yo era seguridad. De despertar el tío, de recorrer. Yo trabajaba de security como en un hotel y ahí lo vi al vato y le dije algo, un comentario y me dijo, hey, toma, y ya me regaló un iPad, Drake. Aquí las predicciones ya las acabamos hace unos años, ya no más predicciones. No, ya salí yo a buscar a Brian y dije, Drake me regaló un iPad y que me llegue el supervisor, hey, no se ande saliendo de su trabajo. Oye, nunca se han soñado así cosas bien raras que ya ando yo soñando a Drake. Vamos a los espectáculos, vale. Señor, vamos a iniciar y es que dice PETA Internacional. ¿PETA? Sí, PETA. Dice, no estamos bien con el acto irresponsable de Benito o de Bad Bunny. ¿En qué pensaste o cuándo pensaste que era buena idea exponer a un caballo al ruido, las luces, la niebla, gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas animales en tus espectáculos. Quieren vivir en paz y no ser utilizados para nuestro interés. Pues ojalá que PETA nunca venga acá a los jaripeos y esa Mari porque como quiera. A ver, pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Este, Bad Bunny empezó su gira ya, ¿verdad? Sí, en ese tour que se llama el tour que todos quieren o no sé qué freos. La rubia que todos quieren. Algo así como el tour y salió en un caballo. Sí, de hecho él inicia ahí en un caballazo ahí cafecito. Es que su último álbum no se acuerda que es un caballo. Oyes, pero pues a mí los de PETA también malicienla, pues bueno, está bien, mejor no se sumen para acá para el regional mexicano porque se les va a despencar el corazón, chavalada. Ya vivimos en una época de cristal. Son animales. Hay animales que están capacitados para andar entre ¿cómo le hacen los que trae jaripeo? Son caballos que tú los ves y ahí andan y dan. Que mejor ni nos voltea a ver PETA porque si no, no nos va a regañar por tener este animal trabajando. Saludos al chino. Este caballo aquí, mira aquí está el caballo. Hasta habla, hasta habla. De mí no va a hablar. De mí no va a hablar. A ver, ¿está exagerando PETA o no es por...? Sí, está exagerando. Está exagerando PETA. Para mí no, para mí no está exagerando. Ah, señor. Te voy a decir mi opinión. Méndiga usted, que está la que vivimos. Opinión que nadie impidió. No está exagerando porque el maltrato animal no está bien. No es maltrato. Pero por otro lado, está exagerando porque siento que a Bad Bunny se le están yendo al vato porque da más... Carnita. Da más... Contenido. Contenido que criticar al Chapo de Sinaloa que también anda en caballo o a la familia Guilar o a Chuli Zárraga que también anda en caballo. ¿Quién más anda en caballo? Le voy a dar un dato internacional. No nada más aquí, señor. Los circos con animales se acabaron gracias a PETA. Por culpa de PETA ya no hay ni circos, acabaron con la... Pero ahora yo no entiendo. Entonces, ¿para qué tienen también zoológicos? Porque si nos vamos a esa... Bueno, que suelten a todos los animales. La mayoría de los zoológicos están sumamente revisados por PETA. Porque quienes no tratan bien a los animales, ¿por qué se llevaron a la jirafita del zoológico aquí de la frontera? Se la llevaron a Puebla. Sí, pero mucha gente todavía sigue boicotando. Por ejemplo, ahí en San Diego ya ven que tienen el SeaWorld y todo eso. SeaWorld. Y todavía siguen existiendo. De hecho, PETA está intentando siempre cerrar. Siempre. Siempre están ahí los de PETA afuera. Por eso, pero a ver también. Tú vas y te dices no te metes, no entres ahí, no gastes tu dinero. Ah, qué guays. Ahí, así están afuera. Debes ir ahí. Pero también vale, en los zoológicos también tratan a los animales. ¿Quién sabe cómo los tratarán? Una vez ahí la gente es remala. Yo fui al zoológico de aquí y luego, 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 me trataron remal a mí. Le dije a un señor ¿cómo llego a la escuela de los changos? Me dijo, ¿para qué se sale? Luego, no hay al camino. Le dije, pues allí. O sea, también tratan uno mal, ¿vale? Bueno, está bien. Exagera, PETA. Oiga, por otro lado. Tú eres muy a favor de PETA. Yo sí, yo sí. Ay, 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 ¿de cuándo acá, mi? Y tus perras tortotas que te tragas, tus tortotas de panela y de, digo, de jamón, de queso de puerco. No como queso de puerco. De pollo. Bueno, sí, puede ser. Tu fried chicken, tu chicken filet. ¡Pobres gallinas! Bueno, ya no como un chicken filet. Tu filero fish, tu filero fish. Ay, me comí un filero fish ayer de Madonna. Ahí están bien fills. I'm sorry, McDonald's, pero, like, ¿los fileros fish? Uh, chiquilla, no sabes lo que dijiste, blasfemia. Un filero fish. Señor, le platico, le platico la situación para que... Espera a ti. ¿Esos no son animales, o guá? Claro que sí, señor, esos son animales justamente que los crían para el alimento de la gente. Es distinto. Es completamente distinto. es un animal, déjelo libre. Déjelo libre y nadar a los pescaditos. Bueno, adelante. Los pescaditos no son peces, porque los pescaditos ya están muertos. Los pescaditos son chiquitos, sí, chiquitos. No, 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 esos son peces. Señor, Cristian Castro trajo su novia de Argentina para que conociera a su mamá y su mamá la iba a conocer en México. De hecho, fueron a recibir la bendición en la Basílica de Guadalupe para darle la venia en su relación. La cuestión es que a días de que la situación iba más o menos bien, hubo algún altercado con la señora Verónica Castro que no le gustó a Mariela, se peleó con Cristian y Cristian, como siempre, le dio la razón a su mamá y lo cortaron, señor. ¿Dita? Pues yo estoy viendo el Instagram de Cristian Castro y ahí todavía está muy campante y muy garante y como dicen en Zacatecas, muy curro con la novia. No ha borrado las fotos, pero no significa que sigan juntos, porque ella se regresó sola y cortaron la relación, señor. Vamos, qué rico. Ok. O sea que las suegras no siempre hacen bien, o sea, no sabemos de quién fue la culpa, no estoy culpando a Verónica Castro nada más porque dicen que las suegras son Ivo, pero en estas situaciones la relación iba bien, conoció a la mamá y se acabó, se acabó, se acabó. Deja mandar un mensaje a Mariela, hola Mariela. ¿cuándo perra lo va a pelar Mariela? Como quiera que sea. Se murió la mamá de Daniel Bisoño, descanse en paz, doña María Araceli Bisoño, que murió justamente por cuestiones relacionadas con el COVID. Descanse en paz. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama y que a Piscis le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire. ¿Qué nos depara nuestra semana? Acording to Sin Sign Zodiacal. ¿Cómo se dice? Horoscopes. Horoscop. Horoscopes. Horzai. ¿Y yo por qué? Pues a huevo. Quiero hablar inglés pues también ridículo, güey. La ferra. Señores, ¿qué nos depara la semana según nuestro signo Zodiacal? Para eso tenemos al mejor de todos José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, Don Cheto. Buenos días. Pues estamos, como dice usted, al millonzón y ya listo para decirles a cada uno de los radioescuchas qué les depara según los horóscopos esta semana, Don Cheto. Oye, José Isaías, soñé con Dre que me regaló un iPad. ¿Qué quiere decir mi sueño? Que su sueño se le va a hacer realidad. Ah, maravilloso. No lo vueles, José Isaías. Tengo un iPad, ven por él. ¡Ja, ja, ja! Por el perrillo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por un iPad? Bueno. Lo que no te dijo es la otra parte del sueño que él estaba de velador en un hotel. No, trabajaba en seguridad. Como en un hotel yo de security allí. Chazam concedido. Quiere decir que para allá voy a edad ahora que me corran. José Isaías, ¿qué nos depara la semana? Empecemos con los horóscopos pues chavalada. Vamos con el signo de Aries. Así es. Para todos mis amigos de Aries, esta semana experimentarás mucha sensibilidad. En el amor, Aries, la comprensión va a fortalecer tus relaciones actuales y en el trabajo, Aries, esta semana la inteligencia y el sentido común serán fundamentales para resolver tus problemas. ¡Oh! Así es, Don Cheto. ¡Tauro! ¡Tauro! Así es, nos vamos con Tauro. Para Tauro, esta semana estará marcada por la originalidad y la innovación. Estas son dos palabras claves para Tauro. En el amor, la creatividad y la espontaneidad serán claves para mantener la chispa viva en tus relaciones, en tu familia y en todos los que te rodean. Y en el trabajo, Tauro, la adaptabilidad abrirá puertas a nuevas oportunidades. Entonces, Don Cheto, Tauro tiene que adaptarse a las posibilidades laborales. Tauro tiene que adaptarse a las posibilidades laborales. O sea, adaptación sería como la palabra para los amigos de Tauro. ¡Adáptese! 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 ¡Vamos con Géminis! Así es, para todos mis geminianos, estará muy enfocado en alcanzar algunas metas y ve por ellas, mi querido Géminis, ya que es un buen momento y no te des por vencido. En el amor para todos mis amigos de Géminis, la estabilidad y el compromiso serán fundamentales para fortalecer las relaciones y en el trabajo la disciplina y la organización van a conducirte al éxito profesional, Géminis. ¡Ok! Organizado, Don Cheto, que se organicen y que sean disciplinados todos mis Géminis esta semana. Fíjate, fíjate que bonito o fíjese nomás, que bonito los Géminis, la disciplina, cómo te puede llevar a lugares, ¿verdad? A lugares este... Donde quieres estar. Donde quieres estar, ser disciplinado. Efectivamente, vámonos con Cáncer. Así es, vamos con Cáncer. Cáncer, experimentarás una semana de aventuras y cosas nuevas. En el amor, la libertad será básica en tus relaciones y en el trabajo, la confianza en uno mismo abrirá puertas a nuevas oportunidades y nuevas cosas que vienen en el ámbito laboral, Don Cheto. Así es que la confianza para esos cancerianos, ya que últimamente andan desconfiados, andan dudosos, esta semana la confianza es principal. Mucha confianza para los amigos de Cáncer. Seguimos con Leo. Así es, para mis reyes de la selva, mis Leos, esta semana estará marcada por la intensidad emocional. Van a andar ahí, Don Cheto, los Leo, con sentimientos encontrados. Mucho cuidado. En el amor pueden surgir algunas situaciones que requieran enfrentar miedos y emociones. Así es que en el amor, cuidado con los miedos y las emociones. Y en el trabajo, Don Cheto, la determinación y la pasión serán fundamentales para superar los desafíos. Entonces, Don Cheto, palabra clave para esos Leos en el trabajo, la pasión, que hagan lo que les gusta, Don Cheto, será fundamental. Pasión, amigo de Leo, pasión, pasión y sí. Métale enjundia. Ay, tan feo que es cuando ya uno no tiene pasión de nada, Vale. Ahí supongo. Virgo. Así es, nos vamos con Virgo. Esta semana te verás envuelto por la energía de la armonía y es momento de poner paz donde no hay. Ya sea en tu interior, esa paz interior o a tu alrededor con los que te rodean, por ahí se andan las cosas o problemas, tú tienes el poder de poner esta paz. En el amor, es momento de demostrar tu cariño con detalles por más mínimos que sean, pero debes de ser detallista esta semana y en el trabajo la colaboración de grupo será clave esta semana. O sea, lo que le llaman acá a los gabachos de un cheto team work, o sea, trabajo en equipo será la pieza clave para los Virgo. Virgo, trabajo en equipo, trabajo en equipo, es buen, 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 también ahí no se sienta que usted las puede y todas. Palabra clave, vamos con Libra. Así es, nos vamos con Libra esta semana es de estar atento en la organización y en el enfoque, enfócate en lo que quieres esta semana, en el amor, la estabilidad y la seguridad emocional serán prioritarias y en el trabajo la atención al detalle y la planificación te conducirán al éxito, o sea, hay que planear, don Cheto, hay veces los Libranos en las últimas semanas se levantan, no saben qué hacer y a última hora están planeando las cosas y así no van a salir, entonces esta semana trata de planificar y de planear tu semana y esta te conducirá al éxito. sin miedo al éxito Libra prácticamente. Sí, planeando semana es un gran comienzo para los amigos de Libra. Libra. ¡Scorpión! Así es, nos vamos con mis escorpiones, esta semana está marcada por la confianza y la determinación, en el amor, la autoestima será clave para fortalecer tus relaciones, no dejes que la autoestima te la bajen, esos miedos, esas temerosidades, aguas, y en el trabajo la confianza en ti mismo y el liderazgo abrirán las puertas a nuevas oportunidades. Le vienen por ahí, Don Cheto, a los escorpiones nuevas oportunidades de trabajo, pero mucho cuidado porque vienen cambios laborales, hay que saber mover las fichas del ajedrez, Don Cheto, esos escorpiones, mucho ojo, pero que recuerden que la confianza en ellos mismos y el liderazgo los llevarán a nuevas oportunidades. Ya vete, es ahí, ya vete, córrele, nuevas oportunidades, desgó. Primero te vas a ir tú que yo. Busca, busca. Te lo digo ya. No, yo la verdad lo dudo. ¿Por qué? Porque a ti a lo mejor al rato te jalan para otro lado. ¿Y a él? Creo que el chino es bueno. Creo que como Don Cheto no vamos a quedar aquí. Y oye, el chino es que está aquí paciente. Ya de aquí ya no vamos a... Es la última oportunidad que tenemos. La última que tenemos. Bueno, seguimos con... Sagitario. A mí nos vamos con Sagitario, una semana de emociones intensas. En el amor pueden surgir situaciones que requieran la comprensión, Don Cheto. Aguas, esta semana no semana muy favorable en el amor para los Sagitarios y en el trabajo la intuición será fundamental para resolver problemas. Así es que sigue esa voz interna, esa intuición o lo que le llaman tu ángel de la guarda, Sagitario, para que resuelvas problemas que se van a presentar esta semana en tu trabajo. La araña perdí, Joaquín. Problemas, entonces, sea paciente, Sagitario. Mientras tanto, vámonos con Capricornio. Vámonos con esos Capricornios, experimentarás esta semana una semana de estabilidad y de prosperidad. En el amor, las relaciones se van a fortalecer, las que ya iban de bajada, Don Cheto, otra vez vuelven a agarrar fuerza en cuestiones sentimentales, en cuestiones de romances y en el ámbito laboral, la perseverancia y la dedicación te van a conducir a los logros laborales. Así es que sé perseverante y dedicado, mi querido Capricornio, esta semana. Dedicación y perseverancia, amigo de Capricornio. ¡Acuario! Así es, nos vamos con los acuarianos. Esta semana estará marcada por la comunicación y el intercambio de ideas. Comunica, habla, comparte las ideas que traes ahí en tu cabeza. En el amor, las conversaciones profundas van a fortalecer los lazos emocionales. O sea, pláticas fuertes vienen por ahí en el amor y en el trabajo la originalidad te conducirá a nuevas oportunidades. Esos acuarianos traen nuevas ideas, Don Cheto, originales, buenas, pero no las comparten. Entonces, esta semana debes de hablar y compartirlas, Acuario. Ok, hablar y compartir, amigos de Acuario. Sus ideas. Esas ideas que traen, menti, ¿verdad? ¿Con quién compartirlas? Cerramos los horóscopos con el signo de Pisis. Así es, nos vamos con todos los pisianos. Esta semana te envolverá toda la energía creativa. Van a andar ahí los pisianos, Don Chavo, Don Cheto, muy creativo, haciendo cosas, inventando cosas. En el amor, Don Cheto, los pisianos van a andar con una pasión que arderá intensamente. O sea, van a andar cachondos, creando conexiones profundas por ahí. y en el trabajo la perseverancia serán claves para alcanzar metas ambiciosas. Así es que si hay algunos pisianos que me escuchan que andan ahí ambiciosos de alcanzar metas, la perseverancia Ah, el chino siempre es ambiciosa. De por sí, ya es bien depravado. No, el chino es una ambición pero saludable. Ah, hell no. No, no, yo quisiera ser como él. Esa ambición lo ha llevado a la bancarrota tres veces. Que tiene. Que tiene, pero es un derecho constitucional en este país. De hecho, quiero recomendar, aprovecho para hablarles de carrera. Carrera en baile. No, pues sí, que no, que bueno, también la gente sin ambiciones también ahí, no está bien. No, tú bien, chino, tú bien. Oye, José Isaías, pues thank you very much, se queremos bien mucho a ti. No, don Cheto, igualmente son correspondidos y don Cheto, ya se nos fue febrero, ya se nos fue febrero, pero bueno, don Cheto, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y si Dios nos lo permite, nos escuchamos el jueves en Pregúntale al Tarón. Un abrazo, José Isaías, el tour de aquí nos vemos y efectivamente, y senos, 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 jueves en febrero. Ay no. Marzo, sorpréndeme. No, calla a ti, todo sorprende. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, José Isaías? Sí, don Cheto, como José Isaías esoterista, todas las redes sociales, ahí van a estar los horóscopos y se les pasó su signo, y la página es joséisaiasoficial.com y les mando una tormenta de bendiciones, don Cheto. Igualmente, para ti, José Isaías es una tormenta de bendiciones, síganlo en sus redes sociales a nuestro querido José Isaías. Estamos al aire con Don Cheto. ¡Señores! Buenos días, familia 24 después de la hora 24 después de la hora. ¿Por qué suspira? ¿Qué pasó? Todo viene... No, nada. Nomás me saca de onda, ves, tener sueños bien marihuanos, Vali. ¿Tienes sueños marihuanos? Yo creo que tengo sueños bien marihuanos, yo. O sea, como sueños, por ejemplo, ¿qué andaba haciendo Drake en mis sueños? Pues vio el video y se la... No, ¿cuál video? ¿Qué buen video vive Drake? Se durmió viendo el video. Yo siento que todo el mundo hemos tenido alguna vez algún sueño marihuana, así que tú digas tú, pero yo, ¿por qué ando soñando con algo? Estaba leyendo los mensajes que amablemente me manda la gente a través de... del Instagram. Don Cheto, le dice, Don Cheto, estoy oyendo que soñó con Drake. Yo el otro día soñé a Sergio Mayer y le decía, no eres mi tipo. Eso, ¿qué güey? No eres mi tipo, no eres mi tipo. O sea, de esas veces que tú dices, yo, ¿por qué ando yo soñando a fulano de tal? Yo soñé peso pluma la semana que estamos hablando de lo de la ruptura con su novia. Digo, va a querer, ya va a querer. ¿Y qué tal tubo? No, pero me saqué de donde me esporté y quipix. Ando soñando yo. Ajá. Una vez una conocida soñó a las Kardashian que ella estaba en un jacuzzi con las Kardashian. En un jacuzzi. O sea, como que... Bien amigocha de ella. ¿No era la Ferrari? Yo también sabes a quién soñé una vez. A Gloria Estefan. Ahora. Que me vio hoy. Don Cheto. Muy amigo de ella. Mi marido niño le quiere producir un disco. Así. De esos sueños marihuanones, ¿no? Que sueñas tú a veces artistas o... Sí. Como artistas que... Personas que nunca en la vida vas a cotorrear con ellos. Claro. Pero los sueños así son. Hace rato hablabas ahí de la... Del déjà vu. Del déjà vu. Entonces, el cerebro... El cerebro. Funciona como funciona. Tú no tienes a la mejor en gerencia en... Ah, quiero soñar tal cosa o quiero soñar tal cosa. Los sueños se van dando. Para los que no escucharon, yo soñé anoche que trabajaba yo en un hotel de seguridad. Era el security hotel. Entonces, que andaba Drake y que traía un iPad y que... Y entonces, algo le dije y yo de una chamarra le dije, no, ¿sabes qué? La chamarra verde que trae, se ve chida. Y el vato me hizo así con la cabeza y como, órale. Y ya cuando se iba me dijo, toma, te regalo este iPad en español. Le dije, ah, gracias. Traía un iPad para regalar. Tú eres compa, tú eres raza, tú ayudas a la gente. ¡Ay, pobrecito! Entonces, yo salí del hotel a darle el iPad a Brian, a mi nieto Brian. Brian, Drake me regaló un iPad y que me agarra el manager. Ey, no estés saliendo de tu trabajo porque te vamos a correr. O sea, está bien marihuana, sueños bien marihuanos, hijo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de sueños marihuanos. ¿A ti no te pasan sueños marihuanos ahí? La verdad no, yo creo que sí. Yo ni recuerdo mis sueños, señor. Ah, méndiga mollera seca, güey, ya está. Te lo he dicho muchas veces. Yo no recuerdo lo que soy yo. ¿Sabes un seco de la mollera tú, Vali? Yo no recuerdo. Falta que te levanten la mollera. Yo no recuerdo la verdad los sueños nunca. Jamaica. Dice Don Cheto, ahí le va la mía. Yo soñé que estaba con Cristóbal Colón y que iba en una de las carabelas de color la pinta y la santalaría. Laticando con él. Ay, pobrecita. Oye, ¿es mujer, eh? Ajá. Oye, qué marihuanada, güey, ya tú. ¿Tú te acuerdas de tus sueños, tú, mollera seca chino? No, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. ¿Sabes? Lo único que sí tengo es que a veces yo en el sueño ya sé qué es sueño y digo, güey, estoy soñando. Me despierto y digo, qué marihuanada. Me quiero volver a dormir pensando otra cosa y vuelvo a regresar al sueño. Eso sí me ha pasado. Uno de los más locos que yo me acuerdo es que estaba con Tom Cruise y estábamos ahí. Era yo parte de la película de Top Gun y volábamos aviones. Ay, la otra. ¿A poco así? ¿Qué ni qué? Con, eh... Y se escuchaba de fondo, tú, este es fascineroso hasta tus sueños, ¿verdad? A ver, tú soñaste que andabas en Top Gun. Con Tom Cruise. ¿Con Tom Cruise? Pues eres como de la edad. Ese es su sueño marihuana. Ahí tenemos su sueño marihuana. Mi compa Urbina dice, Don Cheto, yo soñé que Lionel Messi me estaba cortando el pelo. Él decía, oye, Messi, entonces tú cortas pelo en tu rato libre y él decía, sí, yo corto el pelo. Eso está bien, mis marihuanas. Está bien marihuana. Que Lionel Messi te corta el pelo. ¿Qué onda ahí? A ver, sueño marihuanos. Don Cheto, eh... Que me besé con Taylor Swift que estaba en un concierto y que me dijo, you come over here. Entonces yo subí al escenario y me besó delante de todos. Oh, my God. Jorge Huichapa lo besó Taylor Swift, según él. Ya desperté con los cachetes bien babiaos. Y volteé hasta ver lo que había en la casa y, bueno, pues. Más bueno. Nos va, pues. Dice Don Cheto, sueño marihuana. Bueno, yo y mi carnal andábamos jalando para el Chapo Guzmán en mi sueño. ¡Ay, mamá! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Qué pasas dinerosas! ¡Ay, se ocupa gente valiente! Dice... Eh... Dice Don Cheto, soñé que Larry Hernández estaba en mi casa escondiéndose y yo le decía, ¡lárgate de mi casa! Norma Judith Cervantes corrió a Larry Hernández de su casa. ¡Ay, no! Te digo que la raza a ti son marihuanones. José Manuel Ramírez Don Cheto dice, yo me encontré al buki que vendía ropa de paca. ¡No! ¡No! El buki vendía ropa de la paca. ¡Qué horrible! ¿Y qué onda? ¿Qué onda puedes marco? Ahora tenemos las playeras cuatro por quinientos. Hermano, cuatro por quinientos. Te venimos manejando. Aeropostale, American Eagle. American Eagle. Tenemos todas las marcas. Dice por acá, Don Cheto, sueño marihuana, me llamo Raúl, que yo andaba con Donald Trump y le dije, ¡Ey, ¿cuándo me vas a pagar lo de mi quincena? ¡No! Le cobró la quincena a Donald Trump. Dice, dice Don Cheto, a mí me han dicho que soñar con gente famosa es buena suerte. Dice Junior, ¿sí será buena suerte tú? Ahora Dios. Dice Jaime Oseguera, yo soñé que andaba con Don Cheto y contigo allí en Jacona y la neta nos lo estábamos pasando bien perrón. ¿Quién dijo eso? Jaime Oseguera. En Jacona. En Jacona, ¿usted, yo y él? Uh, de seguro que sí. Sí, ahí en el mercado. ¿Un fiesto o no en Jacona? ¿Usted ha ido a Jacona? Ah, claro. ¿Sí? Tengo familia en Jacona. ¿Cómo cree? Sí, yo fui, iba muy seguido a Jacona. Sí, mi familia tenía, tenía muchos familiares en Jacona. Iba al mercado a echarme mi menudazo allí en el mercado. No todavía está igual de bueno, ¿verdad? O quién sabe. Christian Espinosa, yo soñé que estaba con el Señor de los Cielos echando plomo. Ay, lo que es lo que es. ¡Jajoso cabrillo! O sea, andaba a agarrarse balazos ahí. Andaba a agarrarse con el Señor de los Cielos. Dice, Don Cheto, yo soñé que estaba haciendo un video de rap con Puff Daddy y con J-Lo en Miami. ¡Ándale! ¡Ah, mosca! Oye, ya no me siento yo tan mal de haber soñado que Drake me regaló. No, escuché este. ¡Sueño marihuana! Y una vez estaba soñando... ¡Y marihuana! Una vez estaba soñando con Vicente Fernández, me invitaba a cantar y el presentador era Don Cheto. ¿El maestro de ceremonia? ¿El maestro de ceremonia? Sí. A ver, yo tengo una... Miguel Martín soñó conmigo y dice, Don Cheto, soñé que usted era mi terapeuta y yo iba a su oficina y me decía, adelante. ¿Cómo te fue esta semana? Miguel. ¡Qué peco! Miguel Martínez. Oye, estaría bien tú. Estaría bien tú. Dice Eduardo Olmeda Moreno, dice, yo soñé que subía la pirámide del sol en Totihuacán y me salió un perro negro que me quería morder y enseguida me salió un tigre precioso que me defendió. No. ¿Que le salió un tigre? ¿Cómo? Primero un perro negro que lo quería morder y luego un tigre precioso que lo defendió. No, por eso no soñó marihuana. Tigre precioso. Sí, así puso. No más, tigre precioso. Vato que dice un tigre precioso, una chicotota más. Dice, yo no sé si cuente el mío, Yasmín González, pero yo soñé a Don Cheto que vendía tacos de carnitas. Predicciones, no. No más sueños. no es sueño, es manifesting. Es manifesting. Yo creo que sí, vale. Dice Don Cheto, Juan, está bien buena. Sueño marihuana de nuestro amigo Juan Francisco Pérez. Don Cheto, soñé que yo quería con la Giselle y que Saís me dijo, ven para acá, quiero hablar contigo. La Giselle no puede andar contigo porque tú eres casado y yo le decía, pero es que sí puede. Qué casualidad. Sueño marihuana, señores. Dice Leti Figueroa, yo soñé que la semana pasada Nodal y Cazú llegaban a mi casa para hacer una carne asada. Ay, no más. Que Nodal y Cazú llegaban a la casa a hacer una carne asada. De Leti, sí. Muy en compas. Aparte, Cazú debe hacer buenas carnes asadas de Argentina. Ah, de Argentina. De Argentina. La Glam, la Glam CM. Yo soñé con Snoop Dogg, pasaba por mí en una limusina. Snoop Dogg? Snoop Dogg. Oye, ese sueño sí es marihuana, literalmente. Ah, porque el compadre le mete machina. Tú no has tenido sueños de marihuana, Ferrari sí que andas con artistas famosos o que o la no fue a comer a tu casa y todo. Soñé una vez con este, ¿cómo se llama? Adrián de Monti? ¿De Monti? ¿Quién es Daniel de Monti? Un actor de novela que nada más conoce a Ferrari y su mamá. I was like, wait, who's that? Soñé, we're having sex. You were having sex, ¿con quién? Con Adrián de Monti. Busque, google it. Mire, para todos mis paisanos que piensan que tienen oportunidad con la Ferrari, google it en este momento a Adrián de Monti. Si no se parece a él, no pierda su tiempo. Gracias. O sea que tú soñaste teniendo sexo con una actista. Adrián de Monti, porque le gusta la Ferrari. Este güey es Adrián. No, jugando perras. Alex García dice, Don Cheto, soñé que llegaba las Kardashian a la casa porque mi ruca vendía a Bon. No, no. Ay, sobre todo. Oiga, que son de Betty la señora Bon. Sí, fácil. Ahorita voy a pasar la presentación. Las Kardashian llegaban a comprar a Bon. No, bache. Cuando perras. Cuando güey. Bueno, a lo mejor sí. Luz Fernández, yo soñé que Pedro Infante me venía a dar serenata a la casa. Pedro Infante. Sí. Oye, si está marihuanón. A ver lo de Alma. Don Cheto, andaba en la marqueta haciendo mis compras y de repente encontré a Marwalber y empezó a platicar y él me decía qué cosas comprar en la tienda. Ay, a ver. Mar Walber. Mar Walber. dice Alma, que soñó Mar Walber y que andaba con ella en la marqueta. ¿En cuál marqueta andaba? Para ser más chistosa. El Edi Cabrales dice, yo soñé que andaba de mesero y Paquita, la del barrio, me regresaba toda la comida y me ponía complaint. ¿Quién le ponía a la comida? Paquita, la del barrio, que le regresaba toda la comida y le ponía complaint. esta comida está re mala. Dice Don Cheto, soñé que era el guardaespaldas de Espinosa Paz y que nos balasearon y nos escondimos y me decía Espinosa Paz, no te preocupes, no nos va a pasar nada. Sobre todo. Oye, ahora sí que como puro loco me oía. Dice Pedro Domínguez, yo soñé que estaba beso y beso con Lindsay Lohan. Anda. Ay, no, no. Ahora. Analia Ortega, yo soñé Don Cheto que le acomodaba la corbata a Luis Miguel antes de salir a su concierto y yo ni perra sea como dar corbata. Oye, saludos a mi compadre Rutilio, él soñó que era bailarín de Chayán. Ay, chico, que era bailarín de Chayán. Provócame, mujer, provócame. Eso sí bailaban bien, Muy perritos, la verdad. No, hombre, qué bastardo. Dice, este, ah, no, soñé que el chino, ese no está tan marihuana, que el chino traía trenzas, nada, nomás es. No, distinta marihuana. Mira, acá Álvaro dice, yo soñé que le pedí consejos a Espinosa Paz para cómo componer bien perrón y él me dijo que un compositor no le puede dar consejos a otro porque si no compondría igual cada canción. Que cada compositor tiene que ser bien perro. A ver, guacha, nuestra amiga Sofía de Texas dice, soñé a Ernesto Laguardia que era mi novio y que yo le agarraba la cara y le decía, me encantan tus dientes. Sí. En este momento si soñas con Ernesto Laguardia, siéntese, señora. Siéntese, señora. Póngase la cesta vacuna. Póngase a cocinar a los nietos. Póngase la cesta vacuna. Johnny. Este güey dice, Don Cheto, yo soy de por allá donde es usted, cerca de la sauceda. Yo soñé que andaba con Scarface y que lo llevé al lago de Camecuaro. ¡Ay, no! ¡Cuándo perras! Johnny 881, yo soñé que llevé a mi ex al concierto de Shakira y en eso Shakira me vio, me llevó al escenario y terminé yéndome con Shakira y dejando a mi ex ahí. ¡Ay, pobrecito! Con Shakira. ¡Cuándo perras! No manches. Estás igual que la güera. ¿Qué soñó la güera? No, hace mucho soñó con este Enrique Iglesias que no ve que le dijeron un día que tú qué harías? Enrique Iglesias sube las moras al escenario y las besa. ¿Qué tal si te escoge? Y yo, ¡ah, no! Tú súbete y un día soñó que se subió y se iba con él y yo, ¡ay, mija! Tú nomás dejes los 200 en el buró y que te lleve. Joel Chacón dice, yo soñé que iba a una fiesta donde Don Cheto iba de invitado y alguien lo quería matar y yo le disparaba al vato primero y salvé al viejón. ¡Ah, la marihuana! Para empezar, sí la sueño porque Don Cheto ni va a fiestas. Correcto. A ver, dile que si está dispuesto a dar la vida por mí. ¡Ay, a ver! ¿Estás dispuesto a dar la vida por mí? A ver, vale. Dice Don Cheto, soñé que en un concierto Luis Miguel me dijo, ¿quién quiere cantar? Y que me arrimó el micrófono y cantaba igual que él. ¡Ay! Eduardo Montemayor. Ay, Eduardo, se vale soñar. No, es que uno, es que ya en el mundo de los sueños ya ahí no tiene uno ahí en gerencia, vato. Da uno, sueña lo que lee. Pero tendrá que ver mucho las cosas que oíste y tú, ¿no? Tiene que ver mucho los deseos frustrados o no frustrados, los deseos nada más que uno tiene y también tiene que ver las conversaciones que se quedan en el subconsciente y las cosas que ve uno. Dice Don Cheto, no diga mi nombre porque me avergüenza, pero yo el otro día acabo de tener el sueño marihuana hacia el amor con Karim León. ¡Ah! ¿Una morra? Hacia el león, al amor con Karim León. ¡Vamos! Y me llamo Carlos. Por eso pregunté y dije eso, por favor. Y me vi y al principio fue una broma. Dice Raúl Castro, no, ahí le va mi sueño marihuana. El problema es que yo soñé a Snoop Dogg, llegaba a la casa, yo llegaba a la casa y Snoop Dogg estaba ahí escuchando corridos y pisteando con mi suegro cuando mi suegro en inglés habla. Snoop Dogg, Snoop Dogg, pisteando con mi suegro. ¡Suegro! Tan marihuana, chavalada. ¡Machín! De ese... De ese... Soñé que Aracel Arámbula andaba en Pasadena y que me decía, le voy a poner a mi hijo así como el nombre que tiene tu hijo. ¿Y cómo se llama? Daniel, dice. ¡Ah! ¿Sí le pones a Daniel? Sí, Daniel. Miguel y Daniel. O sea, Daniel le... O sea, este vato soñó que Aracel Arámbula le puso Daniel porque él tenía un hijo también llamado Daniel. Juan Eduardo, yo soñé a Riquelme que andaba en mi rancho buscando puercos. ¡No, mamá! Juan Román Riquelme buscando puercos. ¡Ira, Riquelme! ¡Acá tengo unos buenos! ¡Ay, ay! ¡Ey, boludo! Que no sabía dónde está los chanchos. No sabía dónde encontrar los chanchos. O sea, Juan Román Riquelme andaba en su rancho comprando puercos. ¡No, marititas marihuanadas! Usted no se ríe porque no conocen a Riquelme, ¿vale? No. Dice Don Cheto. Adoro el fútbol, pero bueno. ¿Ya se acabó el tiempo, viejo? Ok, dice, soñé a Regulo Caro y que le pedí una foto y me dijo, nomás no la subas al Instagram porque se enoja mi esposa. Oye, da tu sueño marihuana pero ya vamos a tener que cortar porque ahí dice que ya. Ya, ya es hora. Ya es hora. Regresamos, ahorita tenemos a... A Charlo. A Charlo de Liga. No está solo. No se vaya. ¡Uh! ¡Uh! Don Cheto al aire. Para cualquier problema de tráfico, del mal uso de alcohol o drogas o cualquier pleito o violencia doméstica, el único que te puede sacar del apuro es nuestro apocánster Gonzalo Sanzores en Don Cheto al aire. Señores, son ahora más del programa nuestro querido Gonzalo de la Liga Defensora. He's ready for you, dijo aquel. He's ready for us. Nasta Sala. Gonzalo, el día de hoy quieres hacer un cuestionario pero saluda a tu gente y dinos de qué se trata. Ok. Muchas gracias por tenernos aquí otra vez y mira, algo rapidito que ayer estaba con un tío mío, ok, y el tío mío me empujaba toma una cerveza, la verdad, el tío, no, tengo que manejar, no, dale, dale, uno, 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 y yo solamente pensé en este show con la comunidad que vamos a hablar, ¿cómo voy yo a tomar un trago como siempre digo y estoy meterme a manejar? No, 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 al tío, no, y al fin me dijo mi tío, te estaba, no lo iba a hacer porque él se escucha en radio a Don Cheto y al fin me estaba probando a ver que se iba a vencer y yo, no, 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 es que no, es que no, es que no, y dale una, no van a decir nada, dale, y a la gente que sabe la fiesta, dale, que no quiere una, dale Gonzalo, y no, 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 no lo hice Don Cheto, qué bueno Gonzalo, qué fuerza de voluntad, no, la verdad, y mira, yo pensé en la comunidad, es lo que yo pensé, cómo yo me voy a estar aquí con Don Cheto, ok, en la mañana y diciendo a todos que no hagan eso y yo lo iba a hacer, verdad, no está mal, pero lo hice bien Don Cheto, pensé en ti toda la noche, yo nada más pensé en Don Cheto, qué bueno Chalo, un hombre, como quiera que sea, Chalo, tú, que te hayas controlado todo, está a toda madre y a colores, vale, qué te voy a decir Chalo, pues bueno, hoy tenemos nuestro segmento con Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora, la Liga Defensora para casos criminales, cuáles son esos casos que pueden llevarte al botiquín, casos que son considerados como casos criminales, pues violencia doméstica, posesión de drogas, manejar sin licencia, manejar bajo la influencia de alguna, de alcohol o drogas, eso y muchas cosas más Chalo, tenías algunas preguntas para nosotros o te empiezo a bombardear con las del público, no, yo tengo una y después si hay suficiente o problema del público, pero tengo uno, voy primeramente con el chino, ok, eso es para el chino, a ver si, ¿está ya el chino hoy? Acá estamos viejón, desafortunadamente sí, que por cierto te tengo que matar mis dos nuevos tickets, pero esa es otra historia, ay, otra vez, pues me los dieron, y es que ya viene la cita el próximo mes, pero bueno, ¿qué onda Chalo? Suéltalo. Ok, la primera pregunta para ti, ok, es cierto que si me dan un ticket de tránsito y yo voy a mi 10 de corte, ok, y no está nada, ¿ya gané ese caso? ¿ya lo vencí? Pues yo digo que sí, ¿no? Pues no hay nada. Dale, chino. ¡Uh! No, no, no lo agarró bien, no lo agarró bien. No, no, porque mira, cuando un oficial te da un ticket y vas a tu día de corte y no está allí, todavía tienen hasta un año para meter los cargos. ¿Cómo? A veces personas, ya, es la ley, así lo dicen, por casos de infracción y delitos menores es un año, casos de felonía son tres años y casos federales son cinco años del día del incidente. Pero si ya fui a corte, y no, pero no había nada, tienen un año del día del incidente. ¡Dang! Mira, ya. Eso pasa a muchas personas que no estén sorprendidos y van a su día de corte y no hay nada, tienen que seguir checando. Ok, ¿a quién le mandamos la segunda, don Cheto? A la Gisela, a la Gisela, a la Giselona, que la va a fallar. Para que truene como yo. Ok, 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 es cierto, si yo estoy tomando y manejando, ok, y yo estoy en una luz roja y un carro viene detrás y me choca, ok, no me van a arrestar por DUI porque no era mi culpa ese accidente. ¡Falso! Ok, ¿y qué pasa? ¿Todavía te arrestan? Sí, todavía lo van a arrestar porque ya cuando llegue la policía, investigue y todo el rollo, van a tomarlo como que también usted no debería de estar manejando en la carretera, ¿no? No, exacto, 100%, está bien, perfecto, porque es cierto, no debían de estar manejando de cualquier manera, lo van a arrestar, ok, lo van a arrestar. Ok, ahora tengo uno más, ¿quién sigue? Yo mero, yo, 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 avientale uno a Saif, ok, y hazle una pregunta después. Ok, mira, el juez está arrestado por violencia doméstica, ok, don Cheto, y ahora la víctima está diciendo, ¿sabes qué? Porque ya te pusieron también una restricción, y la víctima está diciendo, ¿sabes qué? Ven a la casa este fin de semana, es el cumpleaños de nuestro hijo y no puedes fallar. Yo te prometo que no voy a hablar a la policía, todo va a estar bien. Como la víctima te dijo que todo va a estar bien y no va a hablar a la policía, tú puedes llegar ahí y no vas a violar tu orden de restricción. No, eso es falso, Chalo, la orden de restricción se viola en el momento en el que tú vas, y o sea, la orden de restricción después de que te la pusieron, ellos tendrían que ir a quitarla antes de invitarte a cualquier lugar, porque si no, la orden de restricción está activa, y si se pelean o tienen algún altercado en la fiesta, esa persona puede decir que tú fuiste y que llegaste solo. La orden de restricción continúa. Wow, y no solamente lograste bien, pero lo explicaste perfectamente y también le dijiste qué puede pasar porque mira, la verdad, en muchos de esos casos son trampas, ¿verdad? O tal vez, como dijiste, se pelean después, se acuerdan de lo que pasó y viene un pleito y boom, eso está bien, perfecto, ok, una más si puedo. A ver, a ver, pues acá, acá tú, a ver papas frays. Ah, ok, ok, este es un, este es un trick question, ok, es cierto que si estabas tomando, ok, y sabes que yo no quiero manejar, voy a dormir en mi carro, no te pueden arrestar por DUI. Si ando borracho y me duermo en el carro, ¿no me pueden arrestar por DUI? Si es la pregunta. Ok, ir a Chalo, si yo estoy en el lado de el, en el lado dormido, en el lado del conductor, si me pueden, este, arrestar, estando pedo, si estoy en el lado del pasajero, puede que lo pueda pelear. Ok, ahora, ¿por qué es que sí conoces atrás del volante? Es otra pregunta. Porque quiere decir que en algún momento manejaste tu vehículo hasta ese lugar ya estando intoxicado. Wow. Ding, 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 ding. Ahora, wow. Pero Chalo, ahí te va. Pero yo no tengo las llaves, las aviento a la calle para que, o no sé, en la cajuela, donde no puedo encender el carro, y no es de botón, es de meter la llave, y estoy en el asiento del driver, ahí vale la pena, ahí sí la libro, ¿no? ¿o no? No, 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 porque van a decir que lo tiraste por esa razón. Pero si no estás sentado, no tienes las llames, no hay habilidad, que estás ahí, y vamos a decir que encuentran las llaves en la calle, van a decir, lo tiró cuando no lo vimos, lo pueden decir, tienes que quitar, que quitar eso de la, de cómo están pensando los policías, cómo lo van a poner en su reporte, para que cuando tengas que pelear en la corte, se va a mostrar que, hey, no estaba, ni estaban las llaves, ni las encontramos, ¿ok? Y aquí estaba en otro asiento completamente, no tenía la habilidad de mover ese carro. Mira, eso me dice que sí estamos aprendiendo, y mira, el que agarró mal, el chino, está bien que lo agarró mal, porque ahora lo aprendimos por qué estaba mal, y ahora sabemos que en este caso de chino, cuando llega a sus días de corte, y no solamente es con infracciones, con cualquier caso, todavía tienen un tiempo para meter cargos en su contra, y mira, casos sexuales, y casos de, vamos a decir, cuando alguien muere, esos casos no hay expiración, puede ser por vida que lo pueden investigar, mira, no sé si saben de ese show, de ese programa, el 70's Show, es un programa viejo, ¿verdad? Pero uno de los artistas de eso, después, hoy en día, lo acaban de arrestar, le van a dar como su vida en la cárcel por casos sexuales, años después, el 70's Show, ¿verdad? Ese sí, ya. Oye, Chalo, este, dos tickets, eh, yeah, 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 no lo escuché bien, no lo escuché bien, que bueno, que el chino tiene muchos tickets también, que cualquier rato ahí nos va a dar la sorpresa de que también va a andar allá, el vato, no, porque tengo al Chalo que ya me sacó de dos, faltan otros dos, Chalo, por ahí vamos, eso sí, eso tiene el respaldo de la liga de temporada, no te preocupes, Chino, ya cóbrale, Gonzalo, no sé, Chalo, no es que cobraron nada, es para apoyar, y a veces personas, tal vez estos van a aprender, Chino, vamos a aprender de estas lecciones y vamos a evitar esos problemas, Absolutamente, yo estoy contigo, Chalo. Aprende, Gonzalo. Oye, Chalo, tengo preguntas de la gente y tengo una quizás que me hace muy buena. A ver, ok. Dice, Gonzalo, necesito que me hagas un paro, ¿qué pasa si uso un arma de fuego en defensa propia, pero no tengo licencia para mi arma? Digo, a ver, cuéntame, dice, bueno, yo vivo en Mississippi, se metieron a mi casa a robar y usé el arma que tengo, la compré legalmente, pero todavía no tengo mi licencia. Ok, so, te van a dar cargos por tener la arma, ok, que no debías de tener la arma. Ahora, si era en defensa propia y lo pueden probar, pues también tal vez ahí te vas a salvar, ¿verdad? Pero tener la arma y usar la arma sin licencia, ahí ese tipo de delito no lo vas a evitar, pero es mejor que te agarraran por ese cargo que usar una arma ilegal o algo así o que no era en defensa propia. So, sí, algo va a evitar, pero ciertos cargos lo puede evitar. Y mira, en defensa propia, si estaba corriendo esas personas de ti, ya la vez que se metieron a tu casa, se robaron tus alhajas que te costaron mucho dinero y ya está corriendo a la calle y tú lo disparas por atrás, eso ya no es defensa propia y esa persona puede ir a la casa y el que disparó al que le robó. Para tu casa. Tiene que ser al que le está dando intimidación por enfrente, que te están acercando y tienes que reaccionar. Pero si ya están yendo, no lo puedes hacer. Sí, porque defensa propia no es darle por la espalda a la persona. Tengo más preguntas. A ver, yo también tengo. Yo también tengo. Pregúntale, pues de aquí dice Alma. Chalo, explícame, dice, ¿qué pasa cuando alguien viola una orden de restricción? Yo tengo una en contra de un señor, pero siempre viene a mi casa y siempre lo arrestan, pero al otro día lo liberan. ¿Pero quién es ese señor? Yo ya me entró ahí la curiosidad. Se llama Arculano, mejor conocido como el Vindavido o el doble P de la radio. Pobre perra. Este vato, esta persona, este, tiene un orden de restricción contra una persona que sigue yendo allí. Y que nada más lo arrestan y lo vuelven a sacar el otro día, sale libre. Ok, ok, ok. Mira, a un punto el juez se va a cansar y le van a decir, ¿sabes qué? Tú no estás entendiendo, vas a ir a la cárcel. Y también, todo depende en qué, cuando lo encontraron, ¿por qué llegó la policía? Nada más porque estaba violando la districción o porque causó otro incidente. Si vamos a decir que causa otro incidente, eso es diferente. Ahora, a ese punto lo van a querer dar tiempo en la cárcel. Pero si solamente era porque se acercó, ¿me entiendes? Yo puedo entender por qué lo dejaron ir. Pero a un punto el juez va a decir, ¿sabes qué? Ya pasaron muchas veces, no estás escuchando a mí, y yo soy el juez, yo ya te dije y lo van a encerrar a un punto. Si sigo pasando a un punto lo van a tener que meter a la cárcel porque es el sistema. Tengo una pregunta referente a eso, Gonzalo. Entonces, ¿cuál es el punto de ponerle una restricción a alguien si van a estarla violando? O sea, me imagino que hay diferentes niveles. ¿Qué tal que es una persona peligrosa y nomás le hagan ah, sí, pues es que te acercaste y ya el siguiente día está de nuevo. Así es humanita, ándale. Me hace como que una ironía que acudas a una restricción pero al mismo tiempo todavía le dan libertad a una persona así. Es que la persona es la que no está haciendo caso, ¿me entiendes? La ley está ahí para proteger a la persona pero la persona en realidad no está respondiendo. Ahora, cuando esa persona hace una falla, la consecuencia es un poco más serio y después se lo va a hacer otra vez un poco más serio que ahí y como se dice en un punto si la persona sigue violando la restricción lo van a querer detener en la cárcel por mucho tiempo. Chalo, dice por aquí, dice, no digas mi nombre, dice, a un familiar lo detuvo un policía porque le vendió droga a Undercover. ¿Qué le puede pasar? ¿Cuánto tiempo le van a dar de cárcel? Todo depende la droga, la cantidad y cuántas veces ha vendido la droga porque a veces mira, esos encubiertos no es la primera vez que lo agarraron, lo han siguiendo, todo depende de la información. Pero vamos a decir que es esta primera vez y vamos a decir que es algo cocaína de esa droga, o el feno que es muy popular ahorita. Eso es vender feno si es un gramo, que es algo un chiquitito, le puede andar hasta dos años en la prisión con el primer pilito. Es que ahorita está muy penado de las drogas. Obviamente nuestro trabajo es para ayudar a esas personas, pero ahorita el gobierno está encima de los cargos de feno. ¿Por qué? Porque están matando a la comunidad. Se están poniendo bien duros en esos casos. A un punto él va, dependiendo la droga, cuánto y cuántas veces, eso va a indicar su sentencia de la persona. Ok, está bien, entonces así está la cosa. ¿Tenés otra, Chino? No, señor. Órale, pues, Chalo, llegamos así al final de la plática del día de hoy. Recuerde que para casos criminales la Liga Defensora se pinta sola y ahí está lista para atenderlo a cualquier cosa que necesite sobre casos criminales. ¿Qué tipo de casos, Chalo? Ya saben, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora y llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense, mi gente, que no están solos. Así nomás quedó, señores. La Liga Defensora para casos criminales, 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, y acuérdense que no está solos. Don Cheto, al aire. ¿A qué te vas a quedar? Señor, estamos de regreso 29 después de la hora. Señor, nos va a contar 10 hábitos o 10 cosas que tenemos que hacer antes de dormir para mejorar nuestra vida. hábitos saludables. Es que la gente tira león, pero hacemos muchas cosas. Cuando yo leí esta lista hecha por científicos, dije, no, pues la araña y perdí. La verdad, tengo bien hartos manos. Señor, cuéntanoslo todo y exagere. Señores, ponga atención, Don Philly. dejar el teléfono antes de dormir. O sea, nada de estar ahí con el teléfono en la carota huella hasta que te des sueño. Es lo que yo hago. Don Ponciano sí tiene su teléfono todo el día ahí. Si te vas a dormir a las 10 y media, desde una hora mínimo antes o media hora mínimo y me estoy yendo muy poco, dejar el teléfono a un lado y tratar de dormirte. I can't do it. Ok. Número dos. Este, cenar temprano. Uf. Uy, yo tampoco. Nada de andarte y durmiendo, dicen los expertos, aquí les va a calar. Resencenado. Que mínimo tres horas después de tu última tragueta. Mira, yo hacía el ayuno intermitente y nomás que ahorita, como dijo Cristian Nodal, me dejé llevar y caí en un bachecín. Araño y medio que no lo hace. Pero cuando me dio un intermitente, vieran qué bien dormía. ¿Por qué? Porque mi última comida era a las 5 y yo me acostaba a las 7 y me ponía ahí un ratito, una hora a hacer unas actividades que a mí me gusta hacer acostado. ¿Cómo qué? Lectura, la lectura, ¿vea? La lectura. Lectura. La lectura. Y vieran qué gusto dormía. Y luego cuando dejé de hacer ayuno intermitente que dormía recién cenado, ah, dormía con pesadillas, se me entumía, los brazos, güeyes. ¿Pero qué? ¿Cenas light? Bueno, entre más pesado cena y más feo te va. Ok. Entre más pesado cienes, cenar temprano. De preferencia, aquí es donde no nos va a gustar, pero mucha gente en sí lo hace, darte una caminadita después de cenar. ¿Tú no has visto a los señores por allí caminando ahí, señores? Sí. Que como que cenan y se van y se echan su vueltita allí. Eso es muy saludable, ¿verdad? A lo más, perrón, es acostarte, prender Netflix y tu bolsita de papas con salsa. Y al rato dormía como a las dos y de la noche perra grurón así que se te vino así de la boca del estómago. Sí me ha pasado. Ok, bañarte con agua calientita. Eso sí. Eso, eso. Ay, I like it. I love it. Bañarte con agua calientita. Otra que yo no hago, no sé ustedes, no pensar en tus preocupaciones. Ah, ¿cuándo, güey? Forget it, forget it. Llevo puras malas. En esa fallamos, ¿todos no? Todos. Dicen que cuando uno descansa la cabeza en la almohada, dejar las preocupaciones de lado y no estar tratando de arreglar el mundo mientras estás acostado. Eso sería muy bueno si lo pudiéramos domar. Ay, can't bro. Lo que los psicólogos llaman la rumiación. ¿Rumiación? La rumiación. La rumiación es, como ustedes pueden saber, vamos a hablar aquí en términos psicológicos. A ver, rumiante. Ay, ay. A ver, don rumiante. Con términos psicológicos. Ahora, ahora, ahora. Ay, ay, me caigo un poco. Tan faceto, señor. Es bien faceto. ¿Sabes qué? Dame una aguantada en la mano. Ándele por faceto. Faceto. Por chocoso. Dame otra. Por chocoso. Oso y faceto. Faceto y chocoso. No, la psicología, el pensamiento rumiante es como las vacas. Las vacas son rumiantes. ¿Por qué son rumiantes? Comen, sacate, lo mascan y supuestamente y se lo pasan, pero no se lo pasan. Lo guardan en algún lugar acá del estómago y luego al rato otra vez se lo vuelven a sacar y le dan otra mascada. Ajá. El pensamiento rumiante en psicología es cuando tú estás pensando una cosa y lo mascas. Haz de cuenta que tú dices, por ejemplo, una persona ansiosa, tú dices, ay, me da como una punzada en el pecho. Ok. Lo que dice el psicólogo es no rumies, no lo masques, no masques ese pensamiento. Una persona rumiante hace esto. Ay, estoy sintiendo como un piquetito en el pecho. No vaya a ser un ataque al corazón. Ajá. Pero dicen que el ataque al corazón no es más feo. Bueno, y si sí es, ay, es que sí me está portando mal, no está comiendo bien y si me da un ataque al corazón y si me da la noche, ¿cómo les voy a decir a los demás? Como la ansiedad. ¿Y si no puedo gritar? ¿Y si me muero aquí? Ay, y luego cuando me lleven, ¿habrá chance de hablarle a la ambulancia y si no llega a tiempo? ¿Y si llega, ¿cómo me van a bajar? ¿Y si yo no puedo caminar? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y si me muero en la ambulancia? Ay, ¿qué van a hacer sin mí? Ay, ¿y cómo le van a decir allá a los del rancho que me morí? Ay, me explico, ya está rumiando el pensamiento, le estás masqui, masqui, masqui al pensamiento. Entonces, no rumiar pensamientos, no pensar en esas cosas. Nunca irte a acostar enojado, la araña y perdí. Ay, no, ahí sí no, ahí sí no. No se lo prometo. Puras tachas. Puras tachas. Nunca irte a la cama enojado. De hecho, uno se va a la cama porque se enojó. Sí, yo se enojó. Correcto. Ya me voy, ya me voy a acostar mejor. ¿Verdad? Saludos a mí. Esta es una muy buena que no hacemos. Preparar tu día para mañana. Uy, no. O sea, yo me acuerdo que había gente, yo llegué a vivir con camaradas cuando yo vivía solo, que vivíamos un razal, vivíamos un razal. Había raza que desde el día anterior agarraba su pantalón, sus botas, sus calcetines, su camisa que se iba a poner. Organizado. O bien organizado. Ahora, tú pues dices la gente que tiene que hacer o no, eso, la ropa que te vas a poner, si es posible hacer tú una lista de las cosas que tienes que hacer mañana y irte a acostar. Cuando, güeyes. Cuando, perras. perras. Leer al menos 10 páginas por noche. Cuando, perras. ¿No? No, no, ahí creo que ahí sí yo voy a ponerme una tacha. Yo lo he hecho cuando de plano no estoy cansada y como para arrullarme sí lo hago. Pero no porque diga, ay, sí. Es lo más que si la lectura te duerme, no le haces, porque luego la gente dice, es que traté de leer pero me duermo. Está bien. ¿Quién dijo que estaba mal, que tenías que leer y no dormirte? Al contrario, agradecile ese libro de Pablo Coelho. Que te da sueño. Sí, that's true. Agradecile a ese libro que te da sueño. ¿Qué tiene? No se crean ustedes lo que le cuentan de que tienes que leer unas grandes cosas y unas grandes cosas. Lo que sea, pero hay que leer. Que autores, que tienes que leer el Cervantes, de quien saque huelles. Nah, lee lo que le dé su bomba gana. 10 páginukis. Un buen lector se anda aventando como una página entre uno y dos minutos. Estamos hablando que le vas a dar un promedio de 15 minutos para leer 10 páginas. Ok. 15 minutos no es nada. Ya. Y a lo mejor en 15 minutos te da hasta sueño y dices tú, ay, te guacho. Sí me ha pasado. Está bien. Pienso a leer. Está bien. La lectura te sirve para dormir. Dormir. Pero te sirve. Aquel libro que no sé, sí. Te sirve como para dormir. Y otra muy buena, inhala y exhala. Inhala y exhala. Hacer como un ejercicio de respiración. O sea. Sí. That's a good one. Me gusta. A mí me enseñaron una cuando iba a terapia de la ansiedad. ¿Qué? Creo que era, deja acordarme cuál era. Creo que era 7, 4, 8. No, 4, 7, 8. Era inhalar contando hasta 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Lo detengo contando hasta 7 y lo suelto contando hasta 8. Haz de cuenta. A ver. Yeah, that's true. Lo detengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. 4, 7, 8. Creo que era la técnica para calmar la ansiedad. 4, 7, 8. O sea, inhalas. 1, 2, 3, 4. Lo detienes. Cuentas hasta 7 y detenido, detenido. Y lo sueltas en tiempo, en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Tratando que ya cuando el 8, si te queda aire, aviéntalo. Aviéntalo. ¿Está chida esa técnica? Ok. Y te relaja más chido. Te relaja más chido. Yo no sufro de eso. No, qué bueno. Pero Tomos te ayuda para relajar tu cuerpo y dormirse más temprano. Los Navy Seals tienen una técnica. No la conozco a la perfección. ¿Cómo es? Pero creo que tiene que ver con la lengua. Los Navy Seals se pueden dormir en dos minutos, esos vatos. No manche. Te enseño una técnica que no la quieren decir, pero tiene que ver con hacer tu lengua hasta atrás y tener una respiración y cierto tipo de respiración. ¿Y se noquean? Se duermen de volada, esos vatos. No recuerdo cómo es la técnica, pero estaría chido. En caliente caes. Saberla, ¿no? Esos son buenos hábitos. ¿Tuvieron feo los hábitos? No, estuve. Tengo otro hábito para dormir. A ver, te relajas y... ¿Cuál es ese hábito que nos faltó, Chino? Oh, ya lo sabe. La estorbación, viejo. Ay, qué asco, güey. Neta, ¿por qué no me sorprende? Tú visita a Manuela y, uh... ¿Por qué no me sorprende para nada? Mira, después de visitarla, como bebé. Ya lo dijo Albert Einstein. No hay insomnio que aguante cuatro páginas de un libro bueno. Regresamos. Estamos al aire con Don Cheto Armada con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire. Señores, desde el Terry, Ingrid Lásper, ¿cómo estamos, mi querida Ingrid? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Qué bonito, mi querido Don Cheto. Aquí andamos con la información listos para platicar acerca de las noticias titulares del día de hoy. Desde el Terry. Oiga, Don Cheto, mire, a mí me encanta el aguacate, pero yo espero que el presidente no ande comiendo mucho aguacate porque dicen por ahí que con tanta muina hace de repente daño y se nos han enmoinando muy seguido el presidente. Ahora está peleado nada más y nada menos que con la gente de YouTube, de YouTube, como dice él, ¿por qué? Bueno, recordarán todo este escándalo que el presidente mostró, el teléfono de esta persona del New York Times y obviamente decía que esto no le iba a perjudicar y bueno, hubo mucha gente que dijo no, seguramente sí va a haber repercusiones. La primera repercusión fue por parte de YouTube porque al momento en el que se subió a la mañanera en donde contenía esta información y este dato, pues YouTube evidentemente se la bajó. entonces el presidente se enojó y dijo que seguramente YouTube está tomado por conservadores y que pues evidentemente tiene una actitud prepotente y autoritaria. No es un asunto solo técnico, es un asunto político porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si mientan la moda, si se meten con la familia, si me calumbian y bueno, evidentemente creo que a todos nos ha pasado que en algún momento por alguna regla pues YouTube nos baja el video. Entonces esto no fue todo, sino que además dijo que tuvo pues una discrepancia cariñosa, así lo dijo, con Jessy quien es la persona encargada de sus redes y de su contenido digital. Dijo, ella tiene una relación muy buena con la gente de YouTube y entonces le dijeron que si quitaba el teléfono pues podía subir de nuevo el resto del contenido. Ella fue lo que hizo pero cuando me enteré pues respetuosamente le dije no, 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 hay que volverlo a poner para que vean el tono y el modito y yo no estoy de acuerdo en que lo hayas bajado. Entonces, bueno, argumentó que la libertad es sublime y dijo que los que consultaron, que él no lo consultaron pero cuando se aprobaron esas normas, yo creo que YouTube no le consultó a nadie, ¿no? Cuando se preguntaron si estaban de acuerdo o no con estas normas de bajarse sus contenidos por ciertas políticas, el punto es que pues ya está con YouTube andando a pelear al presidente. Y es por una cosa innecesaria, Ingrid Lásper, usted sabe mi postura política y yo creo que ya es bien sabido de todo el mundo, pero esto no me quita de ser crítico ante cosas innecesarias y totalmente, totalmente innecesario insistir con el teléfono. Esto desató un desbarajusti con los teléfonos de personas, ¿verdad? De todo el mundo, o sea, y es totalmente una pelea totalmente innecesaria, innecesaria. Es ilógico pensar que YouTube está metido en política específicamente contra él, ¿no? O que por qué no le preguntaron a él las reglas y le consultaron. Pues es que YouTube es una empresa mundial y que no está pues esperando a cuestionar a ningún presidente de ningún país, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Son reglas que se aplican a todos y bueno, efectivamente, como usted decía, permeado en otros casos de ya esto se volvió, ¿no? Como un chiste voy a publicar tu teléfono, pero bueno, el punto es que está enmoinado por ese lado. Y ahora viene el Wall Street Journal que yo no sé si también se vaya a, seguramente sí va a platicar acerca del presidente porque el Wall Street Journal hizo una publicación muy interesante donde señala que los cárteles han crecido con esta estrategia de abrazos y no balazos. Literalmente se fue en contra de esta estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que desafortunadamente esto ha propagado tanto el dolor como el asesinato y la extorsión. Y habló de algo muy en particular que tiene que ver justamente con las contiendas electorales, don Cheto, porque eso es realidad, ¿no? Ya no solamente es una cuestión de trasiego de drogas, sino una cuestión que ya tiene un control político y social. Lo que ellos decían es, a ver, ellos apoyan al candidato que de alguna manera no les vaya a conflictuar en lo que ellos hacen y también se han dedicado a terminar o amenazar o incluso hasta ultimar la carrera de otros adversarios políticos. Esto ha sucedido ya en gran medida y bueno, pues obviamente fue ya una respuesta por parte del gobierno y dijeron no, 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 ustedes tienen mal los datos esto lo dijo el vocero de la presidencia Jesús Ramírez que dijo que los delitos habían bajado que la extensión y el tráfico de drogas había disminuido en 30% y los homicidios también habían bajado una vez más ellos tienen sus cifras pero creo que los que viven y vivimos todos los días a diario esto pues vemos otra otra situación otras cosas así que pues no está bien vista esta estrategia de abrazos no balazos con el Wall Street Journal y yo creo que mañana el presidente va quizás a dedicar algunas palabras a este medio porque pues bueno ya hubo el problema con New York Times y vamos a ver qué pasa ahora con este medio pero bueno por lo pronto ellos dijeron no, 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 no está peligroso eso porque como que ellos pues dicen ah pues nos gusta esto de la abrazo no balazo pues vamos a apoyar a los candidatos que pues no nos no nos vayan a hacer una guerra frontal eso es lo que dice Wall Street Journal no sé ustedes qué opinan pero bueno la información el día de hoy mi querido Don Diego ahí está con los siempre la pelea entre los datos que si esto que si lo otro Ingrid le mandamos un abrazo grande se le quiere mucho sigan en sus redes sociales Ingrid-bajolasper Ingrid-bajolasper todos los días desde el Terry y seguimos disfrutando de Don Cheto Un adelanto de lo que pasa en el mundo y al rato vamos a poder ver en los noticieros de Estrella TV con Palmira Pérez muy buenos días a todos feliz lunes feliz inicio de semana tenemos mucha información en las tres emisiones de noticias aquí en Estrella TV a las 5, 5, 30 y 11 de la noche muere un miembro de la Fuerza Armada de Estados Unidos que se prendió fuego frente a la Embajada de Israel en Washington D.C. lo hizo como protesta contra la guerra entre Israel y Hamas este se grabó en vivo y esto fue el domingo imagínate tú envuelto en llamas gritando Palestina Libre también calificó como represión y genocidio lo que ocurre en Gaza y las autoridades informaron que fue trasladado al hospital con serias quemaduras muy muy grave pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida así que desgraciadamente falleció y bueno la Corte Suprema escuchará este lunes dos cruciales casos sobre las polémicas medidas de Florida y Texas las propuestas intentan impedir que las campañas de redes sociales puedan bloquear a los usuarios con base en sus opiniones políticas incluso si violan las reglas en la plataforma y si el máximo tribunal apoya a los estados esas empresas perderán el poder de implementarlas en esos lugares así que olvídense de la libre expresión en línea ok todo fríamente calculado todo y el expresidente Donald Trump arrasó el sábado en las primarias republicanas de Carolina del Sur pero no todos son buenas noticias para él quienes hasta ahora le han dado su voto son abrumadoramente blancos la mayoría tiene más de 50 años y generalmente no tienen título universitario algo muy diferente al electorado que enfrentará en los comicios de noviembre por lo que antes deberá de ganarse a un grupo más diverso de votantes y su rival Nikki Haley a pesar de haber perdido este sábado en las primarias afirmó que no es el final de la historia así que con eso y mucho más información los esperamos a las 5 en su noticiero local a las 5.30 en el noticiero nacional y a las 11 de la noche en otro noticiero local son tres emisiones Don Cheto recuerden tenemos hoy información muy importante porque hubo este fin de semana varias cosas muy interesantes muy peligrosas de gente que se está tratando de robar niños así se acuerda usted de los robachicos los robachicos pues se los están jalando a los niños de la mano de su madre así que mucho cuidado tenemos consejos sobre qué deben hacer los padres qué deben hacer los chicos y si algo de esto pasa qué es lo que inmediatamente deben de hacer además también en las redes sociales la inteligencia artificial está poniendo las caras de menores de edad en cuerpos desnudos de otras personas y las están publicando eso es un delito de pornografía infantil es un delito que se persigue siempre y cuando sean menores de edad pero si no eres menor de edad si ya eres adulto cómo le puedes hacer porque no hay todavía leyes no hay legislación al respecto no hay no hay legislaciones al respecto sobre la inteligencia artificial y ya han pasado conflictos con eso de hecho con personas que son celebridades o personas que son figuras públicas que han tenido problemas debido a eso donde no son ellos y ha causado hasta divorcios entonces tenemos un experto que nos va a hablar cómo protegerse en sus redes sociales si ven por ahí una mía ahí en Rinis no soy yo en Rinis en Rinis no soy yo si les mandan mensajes obscenos no soy yo si eres tú es un arculano que naco eres Palmira Pérez muchas gracias ahí te vemos en los noticieros de Estrella TV y te seguimos en Instagram Palmira Pérez TV Don Cheto que honor por seguirme el otro día que retuiteó una cosa mía no no es retuitear es re Instagram repostear me reposteó muchas gracias un abrazo saludos a todos Palmira Pérez TV los espero en mis redes bye bye yo ya caí en sus redes pero sus redes sus redes no que dejen las sociales sus otras redes Don Cheto el aire Don Chetito señorita bravo mejor conocida en el mundo como la Giselona ya nos tenemos que ir viejón ya we live 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 together ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos chavalada esto es medio feo no 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 viejón si últimamente trae unos chistes millones fíjate edad no estuvo chido me gustó trae unos chistes millones debo aceptarlo porque no es el chiste de Giselle dile al chino we live Giselle dile al chino que dile we live we live you behind you behind ya nos vamos familia los queremos mucho señor ya está en podcast el interrogatorio de Luis Ángel el flaco el día de ayer estuvo buenísimo la verdad me hiciste llorar a mi mamá y a mi papá también estábamos con lo de Luis Ángel el flaco la verdad es que quedó muy bonita la entrevista señor lo invito a verla a través de las plataformas de Estrella Media pero si la quiere oír está en todos los lugares donde usted escuche podcast está en Apple Podcast está en Pandora está en Spotify el interrogatorio hombre que buen de entrevistador eres ahí gracias señor te felicito gracias cuando quieras lo entrevisto porque no te dedicas a eso y acá nos dejas trabajar de hecho si me dedico a eso y también es parte de mi trabajo porque a mi si me pagan por eso porque chino nomás no le han llegado el precio ¿verdad chines? ah pues no quiere en el programa en el que iba a entrar se acabó antes de que empezara es la perra sal alguien me está bloqueando alguien ahí está muy salada la cosa chines bueno nos vemos mañana los queremos mucho beso mis redes sociales bravo Giselle si soy Zahí si soy el chino al aire y don Cheto al aire y también a la chica Ferrari que ya pone su cara entera ahora falta el cuerpo otro dos años ahora falta el cuerpo ahora va a ir el siguiente ya es como los los pasos los pasos ahora ya va a ir un dedo dos dedos media mano y así hasta que formen ya el cuerpo completo los quiero mucho nos escuchamos mañana besos nos vamos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire que no les gusta que no les gusta que no les gusta